Ya terminé, claro. Bien, Evelyn, Yui. Ya todos somos acá chivolos, también soy chivolo, ¿no? Casi un, casi un rubrat. Casi un rubrat. Ya, vamos a comenzar la clase, chicos. Ya, pues, ya. Vamos a hablar de una cosa bien bonita que se llama, que se llama biología, una ciencia muy hermosa. Su objeto de estudio es los seres vivientes. En todas, en todas, en casi todas sus expresiones, ¿no? Tanto estudio de las formas, este, las formas, este, las formas ancestrales como las, la prospección tanto como la taxonomía, la organización de cómo se han organizado filogenéticamente, ¿no? Los individuos a lo largo de la historia, ¿no? La historia natural de una especie, la, el estudio de un parásito, el estudio de un agente patógeno, el estudio de una propia enfermedad, ¿no? En, por ejemplo, para el COVID, mucha biología ha entrado acá a taller. Muchos de mis colegas están trabajando ahorita en Ministerio de Salud y han estado en el programa de investigación, ¿no? Para aislar cepas, ¿no? Para aislar, este, incluso para trabajar en, de la mano, con, por ejemplo, con la prueba Sinophane que vinieron acá, ¿no? Este, hay un grupo de biólogos que también participó, junto, ¿no? Para hacer el estudio de fase 3, ¿no? Pero, justamente, eh, la biología está en muchas, eh, tanto como sí misma, como sus derivadas, o participando con, de la mano, con otras ciencias, la biología ha sido un gran impulso para el ser humano, para el impulso de la humanidad misma. A veces no se ve, ¿no? Pero la biología en verdad ayuda mucho, ¿no? En la medicina, en la, en la industria, en, ¿dónde más? En la ganadería, en la, en la agricultura misma, ¿no? ¿No? Tanto la biología desde sus, desde que, desde que era una protociencia, ¿no? Desde que era solamente una rama de la filosofía, allá con el viejo Aristóteles, por esas épocas, hasta, pues, este, las épocas actuales, ¿no? Donde ya manejamos hasta la información a nivel ya genética, microscópica, ultramicroscópica, ¿no? Ya tenemos, ya conocemos la ultraestructura de, de la mayor parte de las, de las, de los organelos incluso, ¿no? De, de, de los forman seres vivientes, ¿no? Entonces, la biología es una ciencia muy amplia, muy rica, muy hermosa, su objeto de estudio también es hermoso, tanto desde el plano lógico, porque, por ejemplo, los biólogos, biólogos moleculares más trabajan con lógica, o sea, plan numérico, plan, este, análisis, que con la misma, con algo tan palpable, ¿no? Como un tucán, ¿no? Como un ornitólogo que se estudiaría un tucán, así, lo tiene que tocar el tucán, verlo, medirle las alas, ¿no? Ellos, este, trabajan con algo que, si bien existe una partícula del ADN, por ejemplo, si bien existe, eh, es tan pequeño que no lo pueden tocar, ¿no? Simplemente lo pueden ver a traer, o ver directamente a través de un, no sé, microscopio electrónico, o, y lo pueden determinar a través de qué, de conteos de una máquina, que va a contar, este, la cantidad de bases nitrogenadas, por ejemplo, que tiene tu, tu, no, la cantidad de bases nitrogenadas o de nucleótidos que tiene tu cadena de ADN, ¿no? O va a hacer este secuenciamiento, ¿no? Obviamente es más lógico, pero también es biología, ¿no? Y la biología es bien amplia en ese sentido, ¿no? Va desde rangos así, ¿no? Desde la propia lógica hasta la propia práctica, ¿no? También tiene su lado empírico y su lado lógico también, ¿no? Para quien desee, ¿no? Para quien desee orientarse, ¿no? Para todos los gustos de la biología, ¿no? Que es tu lado científico, ¿no? O tu lado cibernético también hay una parte, y la vamos a ver más adelante. Entonces, ya, ese es un pequeño introito de lo que era biología, ¿no? Ahora vamos a continuar. La biología, como yo la llamo, es la ciencia de la vida. Literalmente es así. Biología, lógicamente, viene de dos voces griegas, ¿no? Dios, que es vida, y logea, que es estudio de, ciencia de, tratado acerca de. Entonces, es la ciencia de la vida, la estudio de la vida, el tratado que estudia la vida, ¿no? Y como es la vida, su, 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 este objeto de estudio va a ser los seres vivientes, ¿no? Y como les dije, desde múltiples perspectivas, ¿no? El origen, la evolución del mismo, su nutrición, reproducción, patogenia, relación con el medio, etc, etc, etc. La biología, ¿qué es lo que busca la biología en el fondo, no? Siempre, como toda ciencia, como toda ciencia formal, valga la redundancia, porque la biología es formal, desde, desde todos los puntos de vista. Tengo cinco saludos, cinco hinchas. Bien, está bien, está bien, milagritos, está bien. Ah, los, los antepasados, ¿no? Digamos, en el humano sería, pues, el, las formas antiguas, ¿no? La, eh, homo erectus, ¿no? Homo floricensis, ¿no? Lucy, ¿no? Eso también forma parte de la biología, ¿no? Estudio de los fósiles, ¿no? También forma parte de la biología, la paleontología, ¿no? Dinosaurios también, los dinosaurios, ¿no? Esas son las formas ancestrales, ¿no? O si quieres seguir la cadena evolutiva, por ejemplo, puedes estudiar el caballo y las formas equus, o para equus, ¿no? Mesohipus, para hipus, ¿no? Que habían en la, en las épocas, pues, este, en la prehistoria, ¿no? En América del Sur, por ejemplo, había caballos antes de que vinieran los españoles, pero no eran los mismos caballos del norte, ¿no? O eran parientes, ¿no? Simplemente se extinguieron por un fenómeno natural que sucedió y se extinguieron los caballos de América, ¿no? Había caballos también acá, había leones, había un montón de animales, ¿no? Que ya no existen más, ¿no? Que se quedaron solamente a África, ¿no? Y a, o a Europa, ¿no? Hubo también, ¿no? En, por ejemplo, en Europa hubo hienas, hasta cierta época antes de la edad de hielo, si no me equivoco, hubo hienas, nadie diría, ¿no? Incluso todavía en la época romana había zonas de Europa donde todavía quedaban, persistían hienas, ¿no? Y su, su distribución era más al norte, ¿no? Era hacia Europa, también había entradas a Europa, ¿no? Leones, leones, hienas había, entraban hasta Europa prácticamente, pero se extinguieron conforme, fue pasando la presencia humana, ¿no? Pues llegando a la presencia humana, se fueron capturando para actividades deportivas, ¿no? Casa deportiva, o lo mismo que el coliseo romano, cosas así, ¿no? Pasan cosas así, ¿no? Eh, ese tema, ¿no? Ya. Entonces, la biología, como una ciencia, siempre busca que su conocimiento esté unido a, de forma sistemática, a toda la cadena de conocimientos existentes en el mundo, ¿no? Ese es la, ese es el fin de cualquier ciencia, en realidad, pero la biología como tal, lo que busca es lo que ellos producen, tiene que entrar a la cadena de conocimiento general, para que a futuro, a un futuro, a un futuro cercano, medio, muy lejano, se consiga algún tipo de resultado que vaya, vaya a cambiar al mundo, ¿no? Y vaya a ayudar al ser humano. Por ejemplo, tomemos el ejemplo a Mendel, el sacerdote, ¿no? El padre de la, de la genética, ¿no? Un sacerdote es el padre de la genética, un sacerdote científico, ¿sí? Sí hay, la ciencia no está, no está peleada con la religión, ¿no? Más allá de lo que vamos a ver incluso más adelante, pero no necesariamente la ciencia tiene que estar peleada con la religión, ¿no? Cada cosa en su espectro, y en su momento, ¿no? Por ejemplo, Mendel, ¿no? Comenzó, ¿cómo comenzó la genética, digamos, no? Un sacerdote en su jardín, como parte de su proyecto, se interesó por ver los colores y algunos rasgos de algunas plantas que tenía, ¿no? Él sembraba albergitas, ¿no? Él sembraba albergitas, y vio que sí, y vio ciertas características que eran, este, heredadas de padres a hijos, ¿no? Y a partir de ahí, estudiando a macro, en un modo macro, él no conocía que era un genoma, que era un ADN, que era un organelo, que era una célula, ¿no? No conocía mucho eso, ¿no? De hecho, a la justa se conocería de las células, ¿no? De los cortes, ¿no? Por estudios de Lego en jugo, estudios de otros personajes de su tiempo, ¿no? Pero él estudió, este, decidió establecer modelos matemáticos y parámetros a partir de sus observaciones, ¿no? Viendo las características heredadas, viendo proporciones, estudiando, ¿no? Y generó un conocimiento nuevo, ¿no? Que fue la teoría de la, de la herencia mendeliana, ¿no? Y generó eso, ¿no? A partir de qué? De simplemente sus observaciones y análisis, ¿no? A partir de eso genera, entonces, consigue generar conocimiento, ¿no? Y desde Mendel han entrado una, en decir, una millón, mi, bueno, lo de Mendel forma parte de una millones y parte de lo que se ha descubierto en la biología, ¿no? Y lo que se ha apoyado luego con la física, la propia química, ¿no? O la propia ingeniería y todos esos conocimientos así unidos sistemáticamente, ¿a qué hemos llegado hoy día? ¿A qué? Al proyecto hubo, que es el proyecto de agenda humano, ¿no? Que ya se cumplió, ¿no? Que prácticamente ya conocemos ahora todo el ADN del humano, prácticamente lo conocemos todo su secuencia humana, ¿no? Ahí miren, ¿desde dónde? Desde un sacerdote que estudiaba albercitas y ahora conocemos el ADN, ya sabemos al ADN, ya lo conocemos, ¿no? Ya lo vemos, ya lo vemos ahí, ¿no? Ya lo podemos hasta manipular de la, no, de la, de la genética, genética, genética. Él no es el padre de la biología, el padre de la biología es más antiguo, es el padre de la genética, Wilber. Entonces, para eso sirve, esa es la, esa es la, este, la labor de la ciencia, ¿no? Su objetivo final. Hay que generar conocimiento, obviamente, válido, eso ya lo vamos a ver más adelante, que permita enriquecer al conocimiento total. Y eso al final tiene que ir para ayudar al ser humano, ¿no? Para mejorarnos, mejorar nuestra calidad de vida o mejorar nuestra interacción incluso con el mundo, ¿no? Entonces, la biología. ¿Cómo definimos a la biología? Ya la, ya la vimos etimológicamente. ¿Cómo la definiríamos? Como una ciencia natural, fáctica, natural, porque su objetivo de estudio es la naturaleza. Ciencia, porque obviamente con, 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 sigue un, un conjunto de directivas y patrones que permiten que sus conocimientos sean válidos. Eh, es fáctica porque se basa en explicar los hechos, ¿no? Fáctico viene de acto, facto viene de acto, ¿no? Facto es igual a acto, acto es hecho, ¿no? Evento. Entonces, la ciencia, la biología es una ciencia natural fáctica, ¿no? Estudia a los seres vivos de manera física. Obviamente, como les conté, agarras un tucán y lo comienzas a medir, rober, le ves los colores, ¿no? Le ves el sexo por alguna, alguna característica, ¿no? Y en relación con el ambiente, obviamente también vas a estudiar esas interacciones, ¿no? ¿No? Y obviamente durante todo su proceso de vida, ¿no? Incluso, no solamente durante todo su proceso de vida, pero en general, sí, ¿no? La biología. A ver, la biología como ciencia, ya les dije un poco, ¿no? ¿Cómo, cómo era la biología, ¿no? Podemos expliarnos un poquito más, ¿no? Eh, la biología, primero, como ciencia, es una ciencia básica, o sea, forma parte del cuarteto de ciencias básicas sobre las cuales se apunta la del resto de las ciencias, ¿no? La matemática va primero, luego la física, luego la química, y finalmente, a partir de esas tres, la biología encuentra pie, y junto con estas cuatro, el resto de ciencias se van a, ahí, a avanzar, ¿no? Entonces, la biología es la cuarta ciencia básica, ¿no? Y la última, porque ya después ya vienen las otras ciencias. Eh, es fáctica, como les dije, porque su fin es comprender a los hechos, fáctica o empírica, ¿no? Es sinónimo. Crea una representación, ya sea mental, artificial, de hechos, ¿no? ¿No? Para lo que al final, lo que es lo que se conoce como modelos, ¿no? Modelos, ¿no? Que intentan explicarla un fenómeno, un hecho de la naturaleza, ¿no? Y para lograr obviamente esto, utilizan la lógica, ¿no? Lo que le va a permitir llevar un conjunto de razonamientos equilibrados, bien, bien, bien estructurados, y sin contradicciones, y no contradictorios, ¿no? Y las, de otra parte, que es la experimentación, la cuál es el momento en el que va a probar sus hipótesis, ¿no? En ese momento, ¿no? Su modelo, su hipótesis va a ser probado ahí, ¿no? En la fase de la experimentación. Eh, es una ciencia natural, como les dije, porque estudia a su objeto de estudio, está dentro de la naturaleza, ¿no? Y a partir de ellos trata de explicar, explicarlo. Es experimental porque obviamente va a requerir experimentos, los cuales son situaciones controladas, semicontroladas, ¿no? En el que el resultado de esas investigaciones, no es conocido, obviamente, ¿no? Ellos están, estudian, van a estudiar una variable, y en su modelo, por ejemplo, se plantea que el modelo puede controlar las otras tres variables, digamos, ¿no? Y entonces, con esas tres variables controladas, ya puedes conocer el comportamiento de la cuarta, que es incógnita, ¿no? Y eso se hace, ¿no? Y a partir de eso, se pueden comparar ciertas predicciones, ¿no? Obviamente, lo que he dicho ahorita es un ejemplo, ¿no? Hay formas más grandes, ¿no? Por ejemplo, la propia, cómo probaron la vacuna, ¿no? Esa también es una fase experimental, ya. Es una ciencia dura, se le dice también dura, porque obviamente sus datos tienen que ser sólidos, rigurosos y exactos, ¿no? O sea, no, acá no hay lugar a medias tintas, ¿no? ¿Por qué? Justamente por lo que dije antes, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Mendel se hubiera equivocado y hubiera publicado datos falsos? ¿Qué hubiera pasado con la genética? ¿No dejó su imaginación? Entonces, es una ciencia dura, ¿por qué? Debe ser rigurosa. Rigurosa es su procedimiento y en explicar sus resultados, ¿no? Y también, ¿no? ¿No? Siendo sincero con lo que presenta, ¿no? Si te equivocaste, bueno, desechas todo y vuelves a comenzar. No inventas nueva data, ¿no? Y para poder estar, para poder sorprender a la gente, ¿no? Porque tarde o temprano te van a descubrir y ese día va a ser lo peor. obviamente, debe seguir un método científico, el cual en el fondo tiene tiene el objetivo de eliminar toda traza de subjetividad del estudio. O sea, un estudio, un estudio serio debe ser riguroso y estar libre de cualquier componente subjetivo, ¿no? ¿No? El tanto el estudio como los que lo componen, ¿no? La subjetividad, ¿no? De esa, de las subjetividades enemigas de la ciencia, no puede ser subjetivo, ni sentimental, ni nada de eso, ¿no? Obviamente la, la sentimentalidad también dentro viene parte de las, viene dentro del pack de la subjetividad, ¿no? No puedes, ¿no? No puedes. Tienes que ser sincero. Y eso lo vamos a ver también por ahí. Ahorita vamos a ver. Hablamos ahora de los pioneros, ¿no? De los papirriquis de la biología. Alguien me preguntó por ahí, Mendel es el padre de la biología. No. El padre de la biología, técnicamente, es Aristóteles, ¿ya? Es el primero. Pero él se orientó principalmente en el plano zoológico. Él estudió, ¿no? Él fue uno de los primeros en proponer un sistema de clasificación, ¿no? Aún con sus errores, ¿no? Eh, eh, dividir animales en, dividir seres vivos en animales y plantas. Incluso él propuso también, los animales se deben dividir en animales con sangre y sin sangre, ¿no? Solo. Entonces, Aristóteles se le considera padre de la biología y también padre de la zoología. Teofrasto, su alumno, fue quien le colaboró para estudiar la parte botánica del, ¿no? Obviamente del, de todos los estudios, del, de la, de lo que él, de lo que él, lo que él sostenía, ¿no? Teofrasto, entonces, Teofrasto es entonces el padre de la botánica, ¿no? Vesalius, en, ya por la edad media, a, a, él es el que comienza a estudiar a la, a, a cadáveres, ¿no? Disectar y ver los sistemas, cómo funcionaba el sistema nervioso, muscular, ¿no? Por lo tanto, él es el padre de la anatomía. Se le considera padre de la anatomía a Vesalius. Huck es este padre de la citología, ¿no? Estudios en células. Eh, Leuven Huck es padre de la protosología, porque este señor, aparte de eso también, en esa época ellos mismos inventaban sus microscopios, ¿no? O sea, hubo un, hubo un mundo de creación de microscopios, pero no era, pues, lo que vemos hoy día, ¿no? No, 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 no esa potencia. Si no, era uno de los microscopios más modestos, por ejemplo, el, uno de los protomicroscopios de Leuven Huck, es, lo vemos ahí. Este señor de pelo largo, que dice ahí, que donde dice protosología, lo que está haciendo al poner, está mirando la vela, está mirando una muestra de protosodos en, ¿no? O sea, él tocó una, tomaba una gota de, de la laguna, digamos, de un charco, lo ponía en una, en un objetivo, y en ese, en ese juego de lentes que se pone en el ojo, ahí ponía su muestra y comenzaba a observar que había en la, en la gota del charco, ¿no? Y ahí veía monstruos moviéndose, ¿no? Unas bestias, pequeñas bestiecelulas moviéndose, ¿no? Y eran, pues, este, protosorios, ¿no? Y él dibujaba todo lo que veía, dibujaba, ¿no? Dibujaba, dibujaba, ¿no? Entonces, él es el padre de la protosología, porque fue el primero que se dio cuenta de que de este, de este universo de especiales, ¿no? Este, Leuven Huck, ahí tenemos, ¿no? Y construyó varios microscopios también. Aline es el padre de la taxonomía, Carl von Linné, Charlie Linneo, ¿no? Carlos Linneo, para los amigos, ¿no? Este, él, este, ya fue quien planteó un sistema formal de clasificación de los seres vivientes, ¿no? Incluso no estoy seguro de este dato, pero él propuso a Dios como el zenith de la, de la, del sistema evolutivo, ¿no? Deus meus. No estoy seguro, es una volada. Luego una vez lo escuchó, me parece un dato romántico muy interesante, un dato romántico, un dato curioso, ¿no? Me parece, me parece bien citarlo, ¿no? Obviamente no, no forma parte dentro de la ciencia, ¿no? Pero entonces, él, él era católico en un mundo católico de esa época, ¿no? Y se le respeta, ¿no? Su sistema todavía se sigue utilizando con cambios, ciertos cambios, pero aún, aún este, es válido, mucho de lo que, mucho de su trabajo es válido, y es el padre de la taxonomía, se ha enriquecido su trabajo, ¿no? Cubier es el padre de la paleontología, de la paleontología es la ciencia que estudia los restos, ¿no? De los animales antiguos, ¿no? De las formas ancestrales. Ahí está Cubier, señor Cubier. Humboldt, también lo conocemos, ¿no? Nos debe sonar el nombre de Humboldt, ¿no? Hay una corriente marina muy famosa en Perú, ¿no? Que es la que es, que es una de las más ricas del mundo, ¿no? Justamente lleva su nombre en su honor porque él fue uno de los científicos circunnavegantes del mundo que vino a Perú para estudiar cómo se distribuían acá las plantas y ciertos animales, ¿no? Él es el padre de la biogeografía, ¿no? Que estudia la distribución de los animales a lo largo de ciertas áreas, ¿no? Comprendidas en ciertas áreas. Es el estudio de la, de las células, cito, de las células, de las células como tales, de las células. Eso es citología. ¿Ya? Darwin es el padre de la evolución. Él fue otro circunnavegante que también propuso, ¿no? Que las, las seres vivientes actuales no son, este, no han sido iguales a lo largo de todas las eras, ¿no? Sino que ha habido un conjunto de caminos que ha seguido la naturaleza que han tallado a las formas actuales a partir de formas ancestrales, ¿no? Y muchas de ellas han desaparecido por acción del ambiente, ¿no? Y que hubo un conjunto de fuerzas internas, por ejemplo, el mismo individuo y externas del ambiente, ¿no? Las cuales forjaron una lucha, ¿ah? Una lucha en la que sobrevivió el más apto, ¿no? Y los más aptos conseguían reproducirse, ¿no? Y estos, a su vez, al pasar sus genes, con el pasar de los, de los años, ya comenzaban a cambiar sus aspectos, ¿no? Debido a la misma presión, ¿no? Pero ya modificarse, ¿no? Ahí tenemos como de un cuadrúpedo pequeño de, que vivía en pantanos, se transformó en una ballena que vive en océano, ¿no? No sé si habrán visto esos, este, documentales en la Discovery Channel, o en la Nasho, ¿no es yo? Quizás se han visto, ¿no? Cómo evolucionaron las, las ballenas, ¿no? Hay un canalito de YouTube que se llama Caminos de la Vida, que cuenta, que lo relata una, una, una profesora argentina, no sé, será pues una señorita de 30 años a lo mucho, que es este, muy este, divulgadora de la paleontología y de la evolución, ¿no? Y es bonito, su información es muy, muy buena, y sobre todo, circunscrita a América del Sur, ¿no? Ella habla de su país, también habla de Perú, habla de Chile, ¿no? Habla de Brasil, ¿no? Y nos ha dedicado algunos programas a nosotros, ¿no? Está bonito su contenido, deberían verlo. Caminos de la Vida se llama en YouTube. Dime, Matías, Chukiruna. Sí, buenas tardes, profesor. Quería preguntarle, ¿por qué no está el padre de la etología? Si forma parte de la ciencia, pues una rama de la etología. Dime, dime. ¿El padre de la qué? Etología. Etología. Profesor, ¿me escucha? Sí, el padre de... De la etología. Etología. Sí. Sí, mira, el tema es que me faltó espacio. Hay varios padres, o sea, hay varios padres. Aquí quisiera ponerte a todos, pero lastimosamente, sin desmedro de uno, te quería poner a unos menos conocidos, tal vez, ¿no? Y gracias por tu colaboración, ¿no? Está... Obviamente hay un montón de científicos que acá falta poner, pero esto es una diapositiva. Lastimosamente no te puedo poner a todos. Profe, pero ¿cuántos habría aproximadamente? Hay un montón, o sea, hay un montón, o sea, hay más que esto, esto solo es una muestra, hay más. Claro que en el examen de misión es muy difícil que te pongan el padre de tal, 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 ¿no? Es un poquito... Te van a poner otra pregunta diferente. De... Como te digo, acá faltan, pero obviamente, ¿dónde va a entrar? Te pongo toda la columna llena de nombres y ni una foto. De repente no lo vas a asimilar igual, porque es la pura letra y te aburra, de repente. Pero sí debes conocer de... Mira, de esta foto, tienes que conocer de ley a Darwin, a Aristóteles, a Pasteur, y a Linek, ¿no? Mínimo, tienes que conocer los años, ¿no? Ya luego también, cuando hablas de microscopios, ¿no? La microscopía, ¿no? Es así, no, este... Hay un montón de ciencias, ¿no? Tú quieres decirme qué es el padre, el padre de la etiología, no te lo podría decir porque no lo conozco, pero debe haber, debe haber un científico que comenzó a estudiar peces en algún momento, de modo formal. El padre de la mastosología, el padre de la virología, el padre de la microbiología, bueno, el padre de la microbiología, acá está Pasteur, ¿no? De la birología, bueno, no lo conozco. Se ponería así, ¿no? O sea, depende, ¿no? Porque la biología tiene tantas ciencias, subciencias, ¿no? Sucedáneas, que, uy, es un... ¿Cuánto el padre de cada uno? Ahorita van a ver solo una muestra de cuánto de la biología puede haber, ¿ya? Van a ver, y ya, y buscan el padre de cada uno si desean, ¿no? Pueden googlear el nombre de cada ciencia y buscan el padre de la tal, y van a ver, ¿no? Van a ver, este... Van a ver, ¿no? En ese tema. ¿No fue? ¿Cuántos hay? No, no te podría decir, Eduardo Roncero. No, no te puedo decir, no te puedo decir cuántos padres hay, esa es ya una pregunta muy, este... Tendría que sesgar, incluso, ¿no? Dime, Fabricio. Profe, también en otro, he visto en otros lugares donde se dice que León Witt es también es de la es el padre de la microbiología. Claro, pero en este caso a Pasteur se le conoce, se le cita más, porque ahí él ha colaborado mucho en la microbiología, tanto en estudios, por ejemplo, de patología, porque hasta ahorita los antivacunas son antipaster, porque ellos niegan las teorías de Pasteur sobre la infección. Él también es padre de la... de los procesos industriales de esterilización, ¿no? Y si les digo el nombre, les voy a espoilear una pregunta de la tarea. También él es padre de los estudios microbianos, o sea, es... Él es muy, muy rico en su... en su... en su estudio microbiológico, ¿no? Y se le considera más a él como padre, obviamente, tú me puedes decir que es sesgado, y yo te podría decir, sí, tal vez, tal vez, ¿no? Sí, tal vez, tal vez, pero más se le considera Pasteur, más renombre quizás, ¿no? Pero es un tema así. ¿Cuáles son los más representados? Eh... Los que están acá, ¿no? Los que te dije, los cuatro que te dije, Pasteur, Darwin, Aristóteles, ¿no? Y Linnea, esos son básicos, ¿no? ¿Por qué? Porque contribuyeron, ¿no? En demasía en la ciencia, ¿no? Obviamente, ahí son los más conocidos también, ¿no? Son los más, son los más, este, como se dice, los más pocos, ¿no? ¿Quién no conoce a Aristóteles? ¿Quién no conoce a Darwin? ¿Quién no conoce a Poster? ¿Quién no conoce a Linnea? ¿No? León Huga es más difícil, ¿no? Besalio de un... Besalio de repente lo conocen algunos, ¿no? A Humboldt también lo deberían conocer por ser peruanos, ¿no? Por ser peruanos lo deberíamos conocer a Humboldt, ¿no? Y también me da culpa no poner una foto de Humboldt, ¿no? Porque de Humboldt lo conocemos de los libros de historia, de los libros de cívica, de los libros de biología también deberíamos conocerlo, de los libros de geografía, del colegio, creo que lo deberíamos conocer a Humboldt, ¿no? Y, ¿no? Y sí, Humboldt por lo menos por ser peruanos deberíamos conocerlo, quién fue, ¿no? Y qué hizo, ¿no? En Perú sobre todo, qué hizo en Perú. Mendel también, obviamente, pero a Mendel yo le dediqué, pues, acá un intro, ¿no? Bien bonito le dediqué un intro a Mendel, solo a Mendel, ya no lo voy a poner acá, ¿no? Yo sería redondar, ¿no? Ahí está Mendel también, ya les dije, Mendel también es importante, ¿no? Y ahí está, pero ya le dediqué a él su diapositiva, ¿no? Sin querer, queriendo, ¿no? Obviamente él va a tener su clase propia, Mendel, ¿no? Cuando hablemos de genética, él va a tener su clase propia, ¿no? Ahí hay, bueno, ya les adelanté, ¿no? Mendel es el padre de la genética, ya les adelanté, ¿no? Y les conté un poco de su, de su, de su estudio, ¿no? Pasteur es el padre de la biología, también ya les conté en Pasteur, ¿no? Y Hekel es el padre de la ecología, ¿no? Que es el estudio de la relación de los animales con el medio, ¿no? La ecología, ¿no? Ahí te dejé que él, ¿no? Ahora vamos a continuar. Point, ¿qué pasó? Ahí está. La biología tiene tantas ramas como hojas, tiene un árbol quizá, no sé, no sabría decirlo, pero son demasiadas. Y esto de acá ni siquiera es una aproximación. La herpetología estudia a los reptiles. El repeto significa reptil, ¿no? Acá vemos un varano, ¿no? Un tipo de reptil ancestral, ¿no? La malacología estudia a los molucos. La entomología a los insectos, ¿no? No confundir a insectos, por ejemplo, acá también hay una diferenciación, ¿no? Aracnología estudia a los arácnidos. Los arácnidos no son insectos, ¿no? Y por qué se diferencian por el número de patas y otras características, ¿no? Los insectos tienen dos pares de patas y los, este, y los arácnidos tienen cefalotórax, ¿no? Tienen, mejor dicho, los insectos tienen tres pares, tres, el cuerpo dividido en tres segmentos. En cambio, los, este, los arácnidos tienen cefalotórax generalmente, ¿no? La araña, por ejemplo, ¿no? Cefalotórax y cefalotórax, ¿no? Tienen la cabeza fusionada con el tórax. La ornitología estudia a las aves, aves aves, ¿no? Una de las, los dinosaurios vivientes, como le dicen, ¿no? Los dinosaurios vivientes, la mal, ¿no? La etiología estudia a los peces, ¿no? Este es un gallito de las rocas, ¿no? De acaso. Un cangrejo del meme, ¿no? La carcinología estudia a los crustáceos, ¿no? Y sus ricos sabores. La mastozología estudia a los mamíferos, y sí, la orca es un mamífero, ¿no? Es un mamífero, aunque vean que por evolución convergente, tiene forma de pez, ¿no? Eso ya cuando veamos evolución, vamos a ver evolución convergente, ¿no? Cosas así. Dime, Rivero, Anchande, Elizabeth. Repetir todo. A ver, ya. A ver, Elizabeth. Solo porque, pues solo por ti. La petología es la ciencia, es la rama de la biología que estudia exclusivamente a los reptiles, ¿no? En todas sus formas, ¿no? Ya sea sus huesos, ya sea sus hábitos, ¿no? Al reptil solamente lo estudiaron la herpetología. La entomología estudia a los insectos, ¿no? Y la entomología se se diferencia de la o el insecto se diferencia del arácnido, porque el insecto tiene el cuerpo dividido en tres segmentos, hay la cabeza, cabecita, tórax y abdomen. En cambio, los arácnidos tienen el cuerpo solo dividido en dos segmentos, se palotórax y abdomen, ¿no? Incluso cuando hablamos de de otras de de hay ciertos tipos de arácnidos que son un poquito más complejos, pero ahorita para qué meternos. Eso quizás ya hace un momento en que les digan, ¿no? Bueno, ahí tenemos, ¿no? Solamente para que lo sepan, ¿ah? Porque acá solamente está la entomología, estudia a los insectos, ¿no? Las anáreas no son insectos, no se consideran eso, ¿ya? La malacología estudia a los a los este moluscos, caracoles, X, ¿no? La ornitología estudia a las aves, la carcinología a los crustáceos, la mastosología a la a los mamíferos mayores, ¿no? A los mamíferos grandes, ¿no? Eh, la etología, justamente lo que un compañero dijo, la etología estudia el comportamiento animal, ¿no? Por ejemplo, acá el comportamiento material, material, maternal de la ganza para con las guías, ¿no? Tal vez se quiere comprobar, ¿no? Eh, y eso es un estudio etológico, ¿no? No sé si se han escuchado también los estudios etológicos que se hacen en pingüinos para determinar, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Eh, ahí está, etología estudia eso, ¿no? Pum, pum, ¿no? Y obviamente todo esto forma parte de una gran, ¿no? De una gran, de un gran tronco pequeño llamado zoología, ¿no? Estas son ramas menores y la rama mayor es la zoología. Y esta zoología es la rama mayor de qué? Del tronco principal que se llama biología, ¿no? Y ahora si nos vamos a la parte de las plantas, ¿qué pasaría? Prefe, una cosa, una cosa, ¿cómo era la etología? El comportamiento animal. Comportamiento, ok. El comportamiento, esto significa comportamiento, ¿no? Esto es comportamiento. Etología, estudia comportamiento animal. Eh, vamos a ver acá ramas de la botánica, ya. Esta es otra otra rama de la biología, una gran rama que se llama botánica. Acá también tienes para escoger, ¿no? Si estudias el hecho, que son ya plantas inferiores, vas a, vas a, vas a recurrir a la teridología, ¿no? Eso se estudia los helechos, ¿no? Que son las plantas sin flores que se reproducen por esporas que crecen debajo de sus, de sus foliolos, si no me equivoco, ¿no? Porque esto no son, no se considera como hojas reales, tallos reales, ¿no? No, no se considera. Aunque estos, estos individuos existen todavía en Perú, por ejemplo, este, uy, hubiera puesto una foto de una de mis viajes, hubiera sido bacán. Existen helechos gigantes, aún, que viven en la selva peruana, ¿no? En Amazonas, en la selva, hay helechos gigantes, arbor, arborios, todavía hay. Yo tengo ahí mi foto con estos, con esos grandes, este, parecen palmeras, pero son helechos, ¿no? ¿No? Son unas formas hermosas, ¿no? Y eso en el pasado, millones de años atrás, estuvo, fueron, fueron dominantes en la tierra, ¿no? Ahora ya no, ahora solo quedan pequeñas especies, y uno que otro gigante escondido en alguna selva perdía, ¿no? ¿No? Hermosas especies. La biología estudia musgos y hepáticas, que son aún plantas, plantas aún menos evolucionadas, ¿no? Que parecen pequeños grases, pequeñas cositas así, pequeños, este, gran pastitos, pero en verdad son, este, ¿no? Son, este, musgos, ¿no? Y hepáticas, ¿no? Así se les conoce, son plantas interiores, ¿no? Pero no solamente se estudia al individuo como, al individuo completo como, o al individuo completo como tal, también se le puede estudiar en parte de este, ¿no? Por ejemplo, si yo estudio, por ejemplo, el polen o las semillas, ¿a qué me dedicaré? A la palinología. Si yo estudio el fruto, ¿a qué me, a qué me dedicaré? A la carpología, ¿no? Esa es botánica, un, cuatro de tantos, ¿no? ¿No? A cuatro de tantos, ¿no? Ahora, si nos vamos a la microbiología, acá también tenemos un mundo aparte, ¿no? Y acá para muestra, tres botones. La bacteriología va a estudiar a las bacterias, ¿no? Tanto desde su punto de vista patológico, como su punto de vista hasta potencialmente industrial, ¿no? Hasta el mismo, ¿no? El ambiental también, ¿no? Como instrumentos de la bioremediación, ¿no? Se puede estudiar a la bacteriología desde múltiples campos, ¿no? Bacteriología ya se va a subdividir incluso, bueno, la bacteriología industrial, la bacteriología ambiental, la bacteriología, ¿no? Este, patológica, ¿no? Es un ya un mundo X, ¿no? Bien grande, se puede subdividir. La biología, ¿no? La biología acá, un, ¡ey! Pero el virus no es un ser vivo, pero es un ser no vivo, en escala molecular. Y como tiene importancia también, ¿no? Sobre todo en salud, también se les estudia dentro de la biología, ¿no? Se le mete, ¿no? Ven, 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 y lo jalan y estudian a la biología, ¿no? también obviamente se estudia otras formas, vamos a ver de repente un poco de eso en la próxima clase creo, la virología pues también entra a tallar a pesar de que no sea un ser vivo cuando no se considera un ser vivo al virus no se le considera un ser vivo pero eso ya es otra clase micología acaba de estudiar a los hongos y también desde su punto de vista ponle pues este ecológico, industrial también porque hay hongos que son importantes en industria, tanto en farmacia como producción y también en el tema de salud vamos a ver que hay este hay este hongos que producen enfermedades, que pueden matar ya habrán escuchado el caso de había complicaciones por ataque por infección con hongos en pacientes UCI que salían del COVID, que al final no morían de COVID pero se morían porque los atacaba un hongo, un aspergillus si no me equivoco oportunista se les metía el pulmón y chau y ahí quedaban, pasó pasó, ¿no? pasó y eso lo va a estudiar la micología y todo eso forma parte de la microbiología ahora vamos a ver, acá si quieres estudiar solamente la célula como tal y su ultraestructura sus organelos, su metabolismo XX entonces te vas a dedicar a la citología cito significa célula si quieres en cambio estudiar a la célula pero organizada en conjunto y cómo se trabajan coordinadamente para producir o generar un proceso o ¿no? entonces vas a dedicarte a la histología ¿no? que es ya la asociación cuando estudias al tejido el tejido es la asociación de varias células especializadas ¿no? especializadas para una labor acá tenemos un sapito con su epitelio estratificado en la piel ¿no? por la cual en la cual va a ser este va a producir este intercambio gaseoso también ¿no? y X cosas más esa es la histología ahora si tú quieres estudiar este las características heredadas de individuos de una especie o de varias si quieres o de una incluso de una comunidad te vas a dedicar a la genética ¿no? y ahí vas a estudiar lo que son los las características ¿no? de los individuos características heredables ¿no? pero si en cambio te quieres dedicar a la ultraestructura que va a generar estos que va a responder a esto o que va a provocar estos estas características heredadas si te vas a dedicar a estudiar esa ultraestructura entonces ya te vas a dedicar a otra ciencia que se llama la citogenética ¿no? que por ejemplo va a estudiarte al ADN y al cromosoma ¿no? ya te va a estudiar eso ¿no? ahí te va a explicar por ejemplo donde se ubica el locus de un gen tal que codifica para ojos verdes en la comunidad tal ¿no? ahí está citogenética ¿no? si quieres simplemente pero si a ti te gusta lo más numérico eres más químico te encanta la química entonces te vas a dedicar simplemente a estudiar los metabólicos los procesos metabólicos ¿no? vas a analizar vas a hacer este escalamientos vas a a a contar sustratos vas a ver cuántos sustratos se consumió en cuántas unidades de tiempo que no sé qué organelo tiene mejor reflexión este de rayos UV por ejemplo cuando para la fotosíntesis cosas así ¿no? entonces te vas a dedicar a algo llamado bioquímica porque ya esto ya es este acá vas a comprender desde la parte química los procesos metabólicos ¿no? de un de los seres vivientes ¿no? te vas a dedicar a la bioquímica lo que es la fusión de la biología y la química en verdad en fondo perfecto perfecto si deseas ser administradores perfecto no hay problema acá estamos todos vamos a de acá van a salir los futuros médicos los futuros ingenieros no solo van a salir biólogos de acá no es necesaria pero si quieres si te gusta observar aves hay un montón de sociedades de observación de aves que no son biólogos pero son pero saben mucho hay asociaciones de observadores de aves y saben mucho de aves no al nivel de genética no al nivel de un biólogo pero sí conocen de aves de los tejidos de los tejidos el tejido es una asociación de células especializadas ¿ya? Elizabeth sí es el tejido desde el punto de vista de la biología no es el tejido de la ropa no, no, no no es el tejido a ver en cambio si tú quieres estudiar a ver chévere pero es un matadazo ingeniero de minas yo he trabajado en minería pero desde el punto de vista biológico analizando ambientes y es matado porque tienes que caminar un ex tienes que tener buen físico pero si triunfas te vas a ganar una buena plata buena carrera es una buena carrera buena perspectiva tiene esa carrera pero vas a sufrir al inicio eso sí pero todo sufrimiento tiene su tiene su recompensa al final a ingeniero se escribe con G de gato ya entonces ya pero si tú vas a estudiar también este los procesos que van a gobernar ciertos este ciertos este o mejor dicho los mecanismos que van a regular ciertos procesos en la en la en la en la ultraestructura genética vas a estudiar biología molecular por ejemplo ¿no? que por ejemplo acá te va a explicar la replicación del ADN y va a explicarte cómo se abre la hebra cómo se produce la traducción la transcripción posteriormente ¿no? todo eso lo explica la biología molecular a ver dime tú no problem estamos acá para aprender todos estamos para aprender incluso yo o ya si quieres meterte si quieres meter la mano ya de lleno agarrar y editar el ADN porque ya existe eso aunque todavía obviamente está en porque tenemos todavía el tema de las de la bioética pero si ya editar quieres editar el ADN vas a revisarlo vas a verlo, catalogarlo te puedes dedicar a la ingeniería genética que ya miren la función de la biología y la ingeniería ingeniería genética que obviamente ya es el futuro un futuro que soy pero que tiene para más hay que debatirlo más mira, sigue todavía no quiero esa es un montón chicos esto de acá por ejemplo acá estamos viendo a cómo la vida está organizada estructurada filogenéticamente y a esta a esta a esta ciencia se le conoce como taxonomía ¿no? cinco y treinta cinco y treinta no comenzó a las cuatro cinco y treinta no a las de cuatro a las seis en la clase si vas a estudiar a la relación de las de un ser viviente con sus medios y con en su relación con el medio y con otros seres vivos esta ciencia se llama ecología ¿ya? si vas a estudiar la evolución de las especies o sea vas a estudiar los mecanismos evolutivos los procesos que gobernaron es el estudio de las relaciones filogenéticas de los seres vivientes ¿no? cómo se organizan filogenéticamente en el árbol de la vida esa es la taxonomía ¿ya? entonces la evolución va a estudiar todos los procesos anteriores que designaron o se dirigieron hacia la vas a explicar las formas las formas vivientes actuales ¿no? obviamente estudiando a las formas ancestrales ¿no? a través de los fósiles o a través de parientes vivos ¿no? que todavía podrían existir ¿no? eso es la evolución si vas a estudiar así ¿qué raro? ¿en serio? qué raro qué raro me dijimos seis de la tarde ya si vas a estudiar al cuerpo al cuerpo de un individuo no solamente humano ¿qué te pongo? hey ¿qué fue eso? oye ¿qué? ¿oy qué? ya ves tu torogema dice a las seis ¿qué fue eso? alerta de gemidos creo ya entonces si vas a estudiar al organismo de un individuo ¿no? dando su sistema sus aparatos ¿no? cómo funciona su sistema digestivo su sistema respiratorio su aparato circulatorio etc entonces te vas a dedicar a la anatomía ¿no? la anatomía estudia todo eso hay un humano pero te lo podría haber puesto un perro un dinosaurio bueno yo sé no porque obviamente no hay ahí no hay ahí que ver no hay músculos esa es otra ciencia si vas a estudiar los procesos que gobiernan el sistema de defensa de un ser viviente frente al ataque de algún agente patógeno entonces te vas a dedicar a la inmunología ¿no? es una ciencia que está muy de moda de hecho ahorita ¿no? el tema de las vacunas COVID ¿no? la cuarta ya viene la cuarta hola chicos preparen el hombro preparen sus hombros y viene la cuarta hola a mí me pusieron mi tercero en octubre inmunología ¿no? si vas a estudiar en cambio a los seres vivientes que han decidido que evolutivamente decidieron seguir el camino del parasitismo entonces te vas a dedicar a la parasitología ¿no? que estos organismos son los que viven a expensas de otros ¿no? en este caso la teoría es un endoparásito porque está dentro del cuerpo de su huésped ¿no? está dentro en su intestino delgado ¿no? rasga ahí la el tejido epitelial del del intestino delgado y va a comenzar a comerse la carne y también la sangra chupar y todo su cuerpo en verdad lo que chupe ¿ya? ahí esas ventosas son para prenderse esas ventosas son para prenderse no tienen boca ¿ya? es un error un lapsus cada parte de su piel es como cada parte de la piel de la teña es como un intestino al revés ¿ya? entonces queda el intestino al revés ¿ya? entonces todo su cuerpo está en contacto con el alimento entonces se va a comer todo eso va a comer todo lo que llegue la glucosa todo eso va a llegar al que entra la persona que come la teña se lo va a comenzar a quitar también una parte se la va a quitar y también le va a desgarrar cuando tiene ahí unas espinas en la cabeza y también se va a alimentar de su sangre ¿no? para obtener otros nutrientes ¿no? y así va a ser bueno es un parásito los ectoparásitos son por ejemplo la pulga los piojos las garrapatas ¿no? porque están afuera ¿no? en la superficie si vas a estudiar a un ser viviente desde su concepción hasta su nacimiento toda esa cadena de procesos y la relación que pudiera existir entre este individuo y otro y todo ese tipo de cosas ¿no? desde la concepción se me juega pero acá tenemos al ser humano ¿no? que es humano desde la concepción ¿por qué? porque una célula fertilizada de un óvulo femenino no la va a fertilizar un perro o no o de una célula humana no van a ser no van a ser no van a ser un toro ¿no? o no van a ser un ave ¿no? van a ser un ser humano es un ser humano desde que es una célula porque ahí está la información genética de un nuevo ser humano ¿no? y la cual el cual se va a ir formando para formar para generar al feto y nuevamente al nonato que ya va a ser ya está listo para nacer ¿no? obviamente pero si es un ser humano siempre ha sido un ser humano desde el inicio es un ser humano no no que no es este no hay otra ¿no? no existe dos especies diferentes no se pueden cruzar y dar y dar una nueva especie ¿no? eso no existe así que de eso solamente puede salir un ser humano ¿no? y eso esa ciencia se llama embriología ¿no? va a estudiar todo el desarrollo embrionario ¿no? porque esto es un embrión ¿no? hasta que llega feto y luego ya está la fase gastro 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 la mórula etc etc ese es otro capítulo pregunta no a tu perro no lo vacunas contra a tu perro no lo vacunas o no lo no lo haces limpiar para que no le entre pulgas pero las pulgas son parásitos o lo vacunas este para que no le dan gusanitos al perro al gato todos este casi todos los animales tienen parásitos ¿no? las cucarachas tienen su parásito tienen nematodos ¿no? los grillos vaya a buscar en youtube parásito de mantis o parásito de cucaracha y van a ver tremendos gusanazos que salen de la cucaracha las moscas también tienen parásitos de hecho hay parásitos bien complejos o sea son animales muy complejos ¿no? este su ciclo de vida puede ser muy complejo por ejemplo hay un parásito que su forma larvaria vive en la mosca la mosca luego viaja pasa llega a donde un perro y lo contamina el perro ¿no? separen su comida cosas así ¿no? entonces el perro come eso y entra con la larva de ese parásito y ese parásito se aloja en la nariz del perro ¿no? y hay perros que parece que tuvieran gripe siempre tuvieran algo en la nariz no, es que tienen un parásito que se les queda atorado ahí en medio más abajo de la narina y se queda ahí y vive ahí hasta que muere y luego luego sus huevos los bota por este creo que es hermafrodita o algo así pero la cosa es que los bota los huevos por el moco del perro y luego llega una mosca se para sobre el moco y otra vez repite el proceso ¿no? los parásitos tienen un ciclo de vida muy interesante ¿no? muchos ¿no? incluso tienen adaptaciones enormes ¿no? por ejemplo la tiendia ¿no? se ha adaptado para ser un 100% parásito pero por ejemplo hay moscas en la sierra peruana que atacan a alas ovejas digamos y no parecen moscas parecen garrapatas no tienen alas pero son moscas y tienen forma de garrapata ¿no? los parásitos son bastante diversos y su evolución ha sido bastante interesante ¿no? para llegar a la forma a la forma que son ¿no? es interesante pero igual yo lo soy bueno como biólogo ¿no? entonces vamos a hablar un poco del origen de la vida entonces ya vimos un poco ya hablamos un poco de la biología ¿no? y unas cuantas ramitas ¿no? un pequeño una pequeña rebanadita ¿no? del del gran pastel que son las ciencias hijas de la biología ¿no? de las biologías hablamos del origen de la vida pues ¿no? desde toda la desde siempre desde épocas inmemoriales siempre se ha preguntado el ser humano ¿cómo se formó todo esto que vemos? siempre se ha formado obviamente en el pasado no se tenían los conocimientos no se tenía la tecnología de hoy como parece que te ayuda mejor a explicar ¿no? así que desde en el pasado se explicaba pues desde una manera mágico-religiosa ¿no? te explicaban que había un este que vino un ser un ser superior que creó esto vino un ser superior por ejemplo en la selva hay una hay una leyenda del diluvio también por ejemplo pero dice que el dios de ahí un dios que no desconozco su nombre porque ya no me acuerdo cuando que leí de niño orinó y provocó el diluvio universal ¿no? es una leyenda de la selva ¿no? no tiene nada que ver con el diluvio de hecho más allá de lo que dice la biblia hay muchos diluvios en muchas culturas ancestrales o sea no solamente la biblia habla de un diluvio pero bueno es posible que sea memoria de algún momento que hubo una inundación enorme ¿no? que pudo existir o sea memoria ancestral ¿no? hay memoria que queda que perdona hay tradiciones que perdonan en grupos humanos ¿no? y pueden durar mil años todavía ¿no? en existir ¿no? y entonces este la cosa originó la vida vino de otro mundo se originó acá la crearon la sembraron ¿de dónde vino? vamos a ver un poco de eso primero como les conté ¿no? hay una explicación mágico-religiosa ¿no? por la cual un ser superior es el que crea su voluntad es la que crea ¿no? la que constituye estas esta creación la forma ¿no? ¿no? la más básica de todas estas concepciones es el creacionismo ¿no? ¿no? por ejemplo acá tenemos ¿no? como Miguel Ángel representa la creación del ser humano ahí está Dios y está Adán ¿no? Adán está ahí ¿no? en la capilla de Sistina es un pedazo un fragmento de todo ese mural enorme hermoso que está arriba ¿no? en la cultura occidental durante mucho tiempo la Biblia fue la base que explicaba cómo se formó la vida ¿no? a través del Génesis ¿no? los siete días al séptimo día descansó creó a Adán luego creó a Eva luego vino la serpiente luego nos fuimos todos al tacho luego trabajarás ¿no? y luego dices ¿no? esto lo pagarás con sangre pero en comas potas mensuales ¿no? cosas así ¿no? la creación de todas las cosas se llevó a cabo durante solo seis días ¿no? el séptimo descansó ¿no? el sexto día creo que nos creó a nosotros y la frega el sexto día número de hombre ¿no? diseño inteligente pero este tipo de doctrinas de concepciones también fueron tratando de hacerse más para mantener vigencia también trataron de actualizarse ¿no? y entonces se llega a algo conocido como el diseño inteligente en el cual si bien no se está no se está negando ciertos procesos que contribuyeron a la evolución o mejor dicho a la formación a la generación de la vida si se está utilizando concepciones todavía se trata de utilizar concepciones como que fue un designio inteligente que eligió esta esta este proceso ¿no? ¿no? el diseño inteligente es presentado por sus seguidores como una alternativa al neodarbonismo ¿no? pero al no formular una hipótesis contrastable es porque obviamente todo es fe no cumple los requisitos del método científico y es considerado una forma de pseudociencia por si ¿no? el diseño inteligente también es una pseudociencia porque obviamente no puedes comprobar tú que hubo un ser que designó que este camino debía seguirse ¿no? y le dio el tiempo ¿no? el plasito para que sucediera no se puede descubrir no se puede no se puede probar esto y ahí en temas de fe cada quien es libre de tener la PQC ¿no? si quieres creer en el diseño inteligente en el fondo sí pero no te pelees con la biología ¿no? la biología también te lo explica ¿no? ¿no? el que desea uno no invalida tanto al otro ¿no? si quieres en términos medio uno no invalida tanto al otro ¿no? pero ¿no? entonces tú puedes decir ¿no? si el darwinismo sucedió ¿no? la teoría de Darwin es válida pero si quieres también puedes decir sí pero hubo un diseño o hubo un creador que utiliza un designio ¿no? obviamente un creador un poco cruel ¿no? porque obviamente muchas especies desaparecieron de un plumazo por acción de algún cataclismo pero bueno tú eliges cómo creer pero respeta cómo crean los demás ¿no? y no obligas a nadie a que piense como tú y viceversa ¿no? nadie que te obliga a pensar como tú ni tú ni tú obligues a nadie a que piense como tú ¿no? así es y así vamos a vivir una convivencia pacífica sin tanto triguereado sin tanto ofendido ¿no? hay otra generación ya entonces ya se pasó ya entonces si nos salimos de la doctrina mágico-religiosa y pasamos a tratar de explicar un poquito mejor el fenómeno a como obviamente todavía no había tecnología en esas épocas en las épocas antiguas todavía no había tecnología que explicara que existían cierto tipo de organismos tamaños de organismos pequeñísimos o procesos inexplicables no se podía explicar ni cómo se producía una enfermedad no sabían que hablaban de la teoría de los humores que hablaban de la teoría del no sé del pus cosas así ¿no? entonces obviamente el único camino que quedaba era decir que la vida se generaba espontáneamente pues no había otra ¿no? ¿por qué? porque ellos veían que por ejemplo un animal muerto aparecían gusanos ¿no? entonces decía los gusanos se forman a partir de la miasma ¿no? de la miasma del resto de los ¿no? del resto de la carne putrefalta ¿no? ahí tenemos por ejemplo a la corriente materialista y la corriente idealista ¿no? los materialistas obviamente hablaban pues este desde un punto de vista material ¿no? lodo, materia putrefalta basura va a salir gusanos insectos cangrejos ¿ves? ¿y por qué dicen cangrejos? porque los cangrejos son detritívoros y también cuando tú encuentras un animal muerto en la playa generalmente vas a encontrar cangrejos comiéndose la carne entonces van a decir ah los cangrejos también se forman de los animales muertos ¿no? y entonces esta corriente que les explico es la corriente materialista ¿no? que apoyaron tales de Mileto a Nilsimandro Yenófanes y Demócrito ¿no? siglo V a.C. ¿no? y también hay una corriente un poquito más idealista ¿no? idealista ¿no? planteada ¿por quién? por el padre de la biología Aristóteles ¿no? la convierte en idealista él y propone que la generación espontánea de la vida era el resultado de la interacción de la materia inerte con una fuerza vital ¿no? le dan un componente mágico religioso ¿no? o soplo divino al que llamó Entelequia ¿no? él también trata de ser un poco mágico religioso ¿no? Aristóteles era un tiempo pues de dioses ¿no? había dioses por todo lado ¿no? creencias ¿no? porque obviamente no te podías explicar un rayo pues ¿quién te manda un rayo? tiene que ver ¿cómo explicas un rayo en esa época? en 384 antes de Cristo ¿no? ¿cómo explicas? entonces él dice ¿no? lodo, materia putrefacta o basura con la acción de una fuerza llamada Entelequia va a generar formas de vida ¿no? gusanos tenemos todavía a posteriori en 1600 miren cómo la la generación espontánea fue avanzando hasta 1600 ¿no? miren cuántos años ¿no? entonces dice Von Helmont está plantea una receta para crear ratones y otros organismos macroscópicos ahí tenemos al trigo ¿no? días, 21 días y nada ¿no? ropa interior no sudada y plantea ¿no? vamos a salir sale o no sale pero obviamente estas pruebas fallaban ¿por qué? porque como estás dejando el sistema abierto dejas camino bueno les estoy spoileando obviamente estos sistemas fallan por unas razones ¿no? ahorita vamos a ver John Nidham 1645 plantea la generación espontánea para microorganismos por acción de la fuerza vegetativa del aire es decir que el aire va a tener algo ¿no? pero no está tan mala no está tan alejada pero entonces pero cuál era el error por ejemplo de estos de estos de estos pensadores de la generación espontánea justamente que ellos ignoraban un montón de procesos ¿no? por ejemplo el aislamiento el incluso la acción de la temperatura otros factores ambientales ¿no? por ejemplo si tú aislas un sistema ¿no? en el que tú supuestamente quieres crear algo entonces en ese lugar no va a aparecer nada porque ya lo has aislado ¿y por qué? porque cuando tú no aislas un sistema lo que va a pasar es que va a llegar un colonizador y ese colonizador va a aparecer se puede en no lo vas a ver de repente ¿no? aunque te quede a menos que te le plantes ¿no? aunque le plantes de guardia ¿no? no lo vas a ver ¿no? de repente no lo vas a ver o es tan pequeño microscópico que va a llegar y se va a plantar ¿no? como un hongo por ejemplo dejas un pan podrido ¿cómo explicas que se formen hongos? tú vigilas de que no llegue una mosca ¿no? no va a salir gusanos seguramente pero puede salir hongos ¿y tú cómo explicas que llegó el hongo? si tú no sabes nada de micología ni de arteriología ni menos puedes ver las esporitas que están en el aire ese es el problema con los con los pensadores de la generación espontánea ¿no? ignoraban muchas cosas ¿no? ignoraban muchas cosas ¿no? y ya por el hecho de no aislar tu sistema ya pues este ya se puede ya se puede prestar a que un colonizador llegue ponga sus huevos o se reproduzca y va a mágicamente aparecer ¿no? de hecho eso es lo que sucede con los animales muertos llegan las moscas ponen sus huevos los huevos se comen la carne podrida ¿no? o lo que pasa con los cangrejos bueno algo parecido llegan comen se largan pero van a ver un montón de cangrejos van a decir ¿dónde salieron? bueno llegaron una noche quizá y así con otros parásitos ¿no? o no parásitos no detritivos o carroñeros ¿no? es por ahí entonces ahora vamos a hablar de ya de los que ya de los que ya quieren intentan plantear la vida pero ya desde una forma más más este más formal ¿no? ya ya se quieren dejar de la se quieren alejar de la generación espontánea ¿no? ahí tenemos por ejemplo a Redi ¿no? Redi es el primero que le va a dar una bofetada a la generación espontánea es decir I'm sorry but ¿no? este tu tu hipótesis tash pling pam pal ya pal no Redi por ejemplo él hizo su prueba que las los gusanos de la carne moscas bueno acá le han puesto crezas pero son las las moscas de la carne no crecen por no se generan por generación espontánea sino que surgen de huevos de moscas depositados por ellas ya que nunca surgían en frascos de carne tapados aislados o con tamiz ¿no? cuando sí lo hacían en otros similares pero destapados ¿no? cuyo contenido podían depresar justamente lo que les conté anteriormente ¿no? el aislamiento si tú aislas ese sistema de carne de carne lo aislaste lo sellaste ya no va a entrar ya no va y ahí ahí no se va a formar nada bueno se puede formar una bacteria quizás porque obviamente en el procedimiento antes de antes de sellarlo podía suceder ¿no? pero obviamente no sucedió con red y gracias a Dios si se le hubiera contaminado con algo de repente no estaríamos hablando de eso no se hubiera demorado un poco más el descubrimiento pero con las moscas él demostró para las moscas ¿no? que son macroscópicos pero ¿no? son los seres macroscópicos este demostró que aislando el sistema ya no entraba y ya no colonizaba él ya no colonizaba ni ponía su huevo su hierbo y iban a salir nuevas moscas ¿no? ahí tenemos ¿no? Spallanzani otro otro estudioso naturalista de la época 1700 ya estamos ¿no? él repitió el experimento de Nijan ¿no? y sugirió que los resultados obtenidos se debían al ingreso de microorganismos del aire en el caldo ¿ya ves? él está hablando de un tipo de contaminación microbiana que sucede muchas veces que es un error muy común de los estudiantes de microbiología ¿no? en la facultad de biología se te ha contaminado el sistema ¿no? has este has este has preparado mal el caldo o sea toda la placa petria está contaminada con hongo está con alperquilos ¿qué has hecho? malogras todo un caldo ¿no? cuando bueno inglesa habla también tuvo experiencia en laboratorio ¿no? y también como todo como todo novato en algún momento tenía malogrado el caldo ¿no? el agarpapa el agarpapa se me contaminó y entró y se llenó de aspergilos ¿no? entonces Spalanzani ya está hablándolo así ¿no? en el aire hay un agentes que van a llegar y pueden colonizar ese sistema aunque esté caliente ¿no? aunque haya sido calentado porque obviamente se puede volver a recontaminar ¿no? ahí tenemos Spalanzani ¿no? y ya se va armando un poquito más ¿no? ya se va descartando la generación espontánea ¿no? y llegamos a Luis Paster ¿no? y este Paster ya le mete la estocada final ¿no? a la generación espontánea y a muchos otros ¿no? ¿no? le mete la estocada final ¿no? ella establece ¿no? todo lo vivo viene de lo vivo no hay forma de que lo no vivo genere vida ¿no? entonces a través de esos experimentos como acá el que vemos en el que está calentando está generando un está generando también un sistema cerrado en el que va a evitar que entre en contacto con el caldo y por lo tanto que se contamine ¿no? acá lo vemos ¿no? acá vemos un sistema sellado y otro no sellado ¿no? lo vemos ahí si entra en contacto y el cicero provoca que entre en contacto entonces ahí se va a producir la contaminación ¿no? y la proliferación de los colonizadores ¿no? y obviamente Paster está tratando con microorganismos ¿no? entidades ¿no? microscópicas ¿no? Paster mostró que los microorganismos no se formaban espontáneamente ¿no? microorganismos Paster ¿no? así que así la teoría de generación espontánea y demostrando que todo ser vivo procede de otro ser viviente ¿no? Omni vive un ex vivo ¿no? lo vivo viene de lo vivo Paster ¿no? padre de la microbiología ya bueno esto se parece a un proceso industrial que él hace que está en la que se los he dejado como tarea no les puedo decir pero está bien fácil está bien fácil ya acá hay otra teoría entonces ya hablamos de la vida que cómo explicar la vida que ya existe ¿no? cómo se explicó que existan microorganismos en el tiempo ¿no? ahora cómo explicamos su origen ¿no? cómo explicamos su origen hay también teorías que tratan de explicarla ¿no? que lo trajo un cometa que un cometa vino vinieron esporas de algún microorganismo y y que llegaron a la tierra y se sembraron ahí y luego comenzó el desarrollo de la vida y turún pararán y tararán y que luego los ufólogos ¿no? dicen ¿no? o algunos ufólogos dicen ¿no? que llegaron esas terrestres y sembraron acá y las formas de vida y luego luego esas se evolucionaron poliferaron ¿no? llegaron tantas formas de explicarlo algunas tan científicas o algunas pseudocientíficas bueno entonces la hipótesis cosmogónica es como les dije ¿no? la vida la vida apareció del exterior del mundo ¿no? y también es una hipótesis muy antigua ¿no? ahí tenemos a Noxagras en el siglo VI ¿no? antes de Cristo ¿no? ya está hablando de algo así ¿no? pero en el siglo XIX es como que cobra un poco más ¿no? debido a los análisis realizados ¿no? ya comienza a tener noción de que los meteoritos llegan del espacio exterior ¿no? entonces se va a tener y que tienen materia orgánica en su interior ¿no? en ellos en materia orgánica entonces si hay materia orgánica ergo debería haber ¿no? posiblemente es originaria de un ser viviente quizás ¿no? Arrenios también forma parte de este de este conjunto algo de este conjunto que explicar la panspermia ¿no? la vía provenida del espacio exterior ¿no? en forma de esporas lo que les conté ¿no? impulsar y las cuales viajaban impulsadas por la radiación de las estrellas bueno ¿no? a ver en 1967 se hizo una prueba con este que los cuales se encontraron se encontraron accidentalmente en la luna y los cuales pudieron revivir al regresar a la tierra ¿no? y sin mucha dificultad ¿no? tres años después o sea hay microorganismos que si resisten estados de de vacío ¿no? ¿no? estados en el espacio hay microorganismos que si pueden existir el de la prueba es este teocupus mitis así que esta teoría de la panspermia podría tener cierto asidero no no se descarta del todo ¿no? hay la teoría quimiosintética por la cual se habla del coacervado ¿no? en la cual la tierra en verdad se originó aquí mismo la mejor dicho la vida se originó en la tierra ¿no? su principal defensor es Oparín ¿no? él habla de que los compuestos inorgánicos por acción de las de los acciones de por acción de las de todos los procesos geológicos tectónicos a lo largo de la historia fueron generando a a espontáneamente los este materia orgánica ¿no? y los cuales se fueron agrupando en pequeñas este asociaciones ¿no? protomembranas ¿no? a través de protomembranas ¿no? y se generó algo llamado el coacervado ¿no? que podría ser la protoforma de vida original ¿no? según esta teoría ¿no? el coacervado ¿quién fue el primero? ¿el huevo o la vaina? ¿no? el coacervado ¿quién fue el primero? el coacervado ¿no? y los cuales obviamente se acumularon en los mares ¿por qué? porque los mares eran obviamente un medio líquido donde estas estructuras frágiles podían este mantener una humectación ¿no? suficiente ¿no? ¿no? estas primeras seres vivientes fueron los que transformaron las grandes cantidades de dióxido de carbón en oxígeno ¿no? o sea ellos cambiaron el ambiente ¿no? lo volvieron un ambiente reductor el origen de la vida según Oparín teoría hipótesis quimiosintética el coacervado no lo olviden nunca el coacervado yo lo recuerdo desde que era niño porque a mí me regalaron un librito amarillo que decía el origen de la vida y es el libro de Oparín chiquitito no sé si todavía lo venderán por ahí pero sí cuando yo lo compré por aquí de niño lo leía así hay Oparín un bioquímico ruso la vida se originó en la tierra papus a partir de una gran cantidad de compuestos orgánicos disueltos en los cuerpos de agua y entonces vamos a llegar obviamente acá tenemos primero monómeros luego polímeros y luego finalmente el coacervado esos fueron tres pasos ahora vamos a ver experimentos que lo apoyan Miller y Yuri crearon un micro océano primitivo para poder demostrar si era posible generar espontáneamente moléculas orgánicas generaron un sistema cerrado lo sometieron a condiciones que asimilaban o que asimilarían las condiciones ancestrales de la tierra ¿no? ¿cuál fue el resultado? ¿no? y le inyectaron un poco de gas metano o sea estos gases particulares estos compuestos particulares inorgánicos salvo el metano que se hizo bueno estos compuestos le agregaron estos compuestos y ¡blum! ¿qué pasó? ¿y si se puede conseguir aminoácidos y unos compuestos orgánicos disueltos? sí se puede sí se pudo entonces la teoría del coacervado tampoco tampoco sería desechable ¿no? ¿por qué? porque hay una posibilidad ¿no? tuvo millones no, tuvo billones de años para que se vaya formando billones de años o sea o sea tuvo el suficiente tiempo del mundo para generar lo que ahora somos ahora ¿no? para pasar a una estructura un poco menos compleja recuerden que las bacterias más antiguas las arcaicas son un poco más simples ¿no? y bueno eso también debe haber dos millones de años ¿no? así que el Miller y Uri ¿no? Yuri de la Universidad de Chicago ¿no? lo hicieron y les digo ¿no? a ver vamos a hablar un poco de las aplicaciones de la biología ya tenemos las ramas ¿no? y algo se puede intuir también les adelanté ¿cómo aplicarías la biología en los campos? ¿cómo se aplica la biología? porque mucha gente dice ¿y eso ¿para qué sirve? ¿la biología ¿para qué sirve? ¿no? así te preguntan a veces ¿no? ¿tú para qué sirves papu? ¿tú quién eres papu? te dicen ¿no? no, pues sí sirve vamos a ver ahorita por ejemplo con la medicina de hecho la medicina es hija de la biología aunque lo quieran negar solo que como la medicina estudia al hombre y el hombre es el zen y de la cadena evolutiva y todo el mundo es antropocentrista la medicina le gana a la biología por eso la medicina es la ingeniería de la biología chicos ¿cuántos se acaban en medicina? levanten la mano ya chicos entonces la medicina cuando trabaja de la mano con la biología se puede aplicar en tantas este bye bye ya Judy no te preocupes yo son biólogos son biólogos dime Salome Salome no digo que yo también voy a medicina aprovecho aprovecho sí esfuérzate mucho amiga esfuérzate mucho entonces en la medicina enfermería también es una carrera bien pesadita bien Luisa te felicito Norma también enfermería es bien pesadita yo me vería en medicina no creo no me gusta la sangre humana no es que la tenga miedo pero no entonces la medicina junto con la biología se unen para desarrollar investigación que por ejemplo en agentes etiológicos por ejemplo ahorita creo que les toqué el tema del COVID ya no como el experimento con Sino para todo eso por ejemplo en Perú algo palmario lo que pasó en Perú también para estudios de secuenciamiento de ADN ARN desarrollo de fármacos también ahí también tiene que ver la biología al final para qué obviamente para desarrollar vacunas para por ejemplo desarrollar terapias génicas por ejemplo desarrollo de fármacos porque a través por ejemplo de la botánica en la botánica se consiguió aislar este aceites esenciales o compuestos extraídos del ácido del salix humboldtiana que es el saucico con el cual es el precursor de la aspirina ven el ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico ambos ambos forman parte de la información genética bueno el ADN forma parte de la información genética de los seres vivientes y el ARN también puede ser información genética en algunos virus en los retrovirus juntos trabajan ambos trabajan juntos el ADN está en el núcleo y el ARN es el que va a llegar y se va a empatar con el ADN para luego generar los procesos de transcripción que en última instancia lo que de traducción perdón de traducción lo que en última instancia van a generar la formación de proteínas el ARN es el que se encarga de armar las proteínas primero con aminoácidos al nivel de rimosomas eso cuando hagamos ADN ARN se los voy a explicar en cantidad se van a aburrir del ADN ARN nucleótido todo eso y al final vamos a rematar con cómo se forma una proteína vamos a cuando hagamos biomoléculas de acá cuántas clases acá viene seres vivos acá viene de acá tres clases quizás vamos a ver sí vamos a ver proteínas ya de ácido nucleico ahí vamos a ahí te voy a explicar enorme que es aburrir ya el ácido acetil salicílico el ácido salicílico es un compuesto que se extrajo del 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 sauce ya y por qué se llama salicílico porque el sauce su género es salix salix y su especie de humboldtiana ¿no? entonces por eso se llama salicílico ácido salicílico ¿no? y este compuesto es precursor de lo de la medicina llamada aspirina ¿no? entonces también la biología ahí participa ¿no? junto con la medicina ¿no? para desarrollar un fármaco ¿no? está relacionado a la biología en la industria por ejemplo la aplicación de la biología es enorme ¿no? en la producción tu rico queso tu rico yogur ¿no? o eres más o eres más este new age de repente tu tu chucrut ¿no? tu cerveza fermentaciones ¿no? todo eso ahí también interviene la biología ¿no? ahí también interviene la biología ¿no? investigación en organismos con capacidad para catabolizar o anabolizar y o anabolizar sus datos específicos ¿esto con el fin de qué? por ejemplo de generar nuevos procesos industriales por ejemplo qué bonito sería que existieran microorganismos capaces de degradar lignina a temperatura fría qué bonito sería ¿por qué temperatura fría? porque mientras si tú tú para producir calor necesitas una fuente de energía y la fuente de energía cuesta dinero y mientras menos mientras menos calor requiera un sistema con un microorganismo que puede trabajar entonces menos energía va a gastar y menos dinero vas a gastar tú para tu proceso y entonces es más barato ¿ya ven? a mí por ejemplo me mandaron a buscar este a acompañar a alguien a buscar este en nichos ahí en Ticlio buscábamos nichos que tenían muestra de algún tipo de hongo que se estaban hundiendo justamente porque queríamos aislar bacterias o en este caso hongos con capacidad de consumir lignina pero a baja temperatura queríamos aislar una cepa de esas porque tiene un enorme potencial industrial o para otros otros procedimientos más ecológicamente sustentables como la propia bioremediación porque la bioremediación consiste en salvar al mundo o sea en salvar un ambiente que está degradado por acción de la la acción de la industria humana la bioremediación ahorita vamos a una foto en la agricultura hay un montón de líneas el mejoramiento selectivo por ejemplo para mejorar camotes la investigación de fitohormonas para generar o potenciar el desarrollo de para hacer el desarrollo por ejemplo de frutos la preservación del acervo genético de los recursos panperuanos por ejemplo lo que son los llamados bancos de germoplasma ahí también entra la biología la ganadería para el mejoramiento selectivo también de especies la pesquería para muchas cosas estudia estudia poblaciones de los peces de los cardúmenes y su etología lo que va a hacer al final es diseñar calenderos de pesca lo que con lo que en el fondo lo que en el fondo va a permitir una pesca responsable y la cual la cual en realidad es preservar el recurso para siempre no depredarlo en el deporte por ejemplo también tiene muchas aplicaciones por ejemplo cuando la biomecánica se llama biomecánica deportiva y la anatomía entran a tener acá ¿no? ahí ¿en qué consiste esto? estos van a permitir desarrollar mejores líneas de entrenamiento con el fin de último pues de romper récords ¿no? obviamente ustedes ven un 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 velocista de ahora Usain Bolt lo deja chiquito al premio de velocidad de 1950 ¿no? lo deja chiquito ¿no? es mejor ¿por qué? porque Usain Bolt ya está desarrollando está aplicando mejores técnicas de entrenamiento y control ¿no? y dietas para mejorar sus capacidades ¿no? ¿no? intentar llegar al límite ¿no? la idea es intentar llegar al límite de la de la de la capacidad humana ¿no? pero ahora ¿qué pasa sino que nosotros queremos romper el límite de la capacidad humana? entonces ahora estamos en otro fase en otra fase y esta fase se llama bio biónica en esta biónica ya lo que se busca es a través de los a través de explicar y controlar y mejorar los modelos biológicos vamos a generar nueva vamos a generar nuevas estructuras nuevas tecnologías que nos van a ayudar a romper el límite de la barrera de la naturaleza ¿no? vamos a romper la barrera de la naturaleza ¿no? por ejemplo integrando o generando interfaces integradas de hombre máquina la creación de biobots nanobots o creación de implantes este inteligentes ¿no? o conocidos como por ejemplo el oído biónico ¿no? y hay un enorme etcétera que lo explica ¿no? acá vamos un poquito vamos a ver un poquito ¿no? acá está la bioremediación por ejemplo ahí vemos en un lado ese campo negro es un campo degradado ¿no? por acción de un evento en una minería y luego vemos cómo se va a producir el repoblamiento y la recuperación del ambiente por acción de trabajo con microorganismos con poasias poasias son forrajes ¿no? pastos que se van a utilizar para poder limpiar el ambiente de contaminantes ¿no? acá por ejemplo vemos en el INEA Perú cuando ya queremos hablar de mejoramiento en biología y agricultura en el INEA Perú en INEA que es un centro de investigación se ha desarrollado líneas de camotes muy buenos ¿no? y ricos en vitamina A ¿no? y muy nutritivos ¿no? incluso nuestros camotes peruanos se han donado a África porque eran feos blancos ¿no? y se les ha donado nuestros camotes porque obviamente nuestros camotes son mejores tienen vitamina A y en África había una crisis por la falta de vitamina A no tenían fuentes naturales de vitamina A y otros investigadores del extranjero llegaron con sus arroces transgénicos anaranjados ricos de vitamina A llegaron ¿no? vamos a salvar a África con el camote con el arroz transgénico ¿no? llegaron ¿no? pero tú llegas a África y o mejor dicho tú sabes lo que cuesta que crezca una conseguir un kilo de arroz ¿sabes lo que cuesta? litros y litros de agua en un en un país donde conseguir agua es una guerra total tienes que mano de obra para colectar grano por grano o sea de colectar las espigas del arroz todo eso ¿no? luego limpiarla luego ¿no? procesarla sacarla la cáscara ¿no? luego embolsarlo ¿no? y al final llega la mano de la persona pero llega con qué precio y en África la gente no tiene plata en cambio el camote peruano es un camote guerrerito que crece en tierra que no es tan exigente para crecer no es tan exigente requiere no requiere demasiada agua la puede sembrar cualquiera en su huerto y va a producirte pues este un alimento rico en vitamina A y mucho más ¿no? es riquísimo ¿no? un camote delicioso ¿no? a diferencia del camote blanco que tenían en África por eso ¿no? y miren ¿no? y Perú le dio otra vez en la cara al mundo ¿no? sobre todo a los transgénicos ¿no? con el camote le dimos en la cara a los transgénicos ¿necesitamos transgénicos en Perú? yo no lo creo como biólogo lo digo es como el camote morado es diferente ¿no? claro ese tiene ya antioxidantes ¿no? y es otra variedad de camote que tenemos acá en Perú también es más rico creo que ese de acá que ese camote es más sequito eso ya lo dejo al criterio de cada uno cada uno puede decir más rico menos rico los dos son nutritivos mira lo que matarían otros países por tener ese camote no se lo tenemos no todos lo tienen en África somos ricos camote blancos en África no tienen nada acá en nuestro camote tiene vitamina A el otro tiene antioxidantes uff mira nomás tenemos papas moradas también ¿sabías? papas moradas diferentes papas ¿sabes? tenemos un montón hay papas que parecen textura de yema de huevo yo he comido se crían en Huancayo bueno no sé si la seguirán haciendo ya por ejemplo vamos a seguir ¿no? para la ganadería también ¿no? el INEA otra vez el INEA también desarrolla técnicas para mejoramiento de ganado para que se adapten exclusivamente a la clima peruano ¿no? esta técnica por ejemplo se llama multivirulación y transferencia de embriones de ganado bovino para condiciones de trópico del Perú o sea algo una especie o una variedad una variedad mejor dicho que sea que esté adaptada a nuestro clima ¿no? y si está bien adaptada a nuestro clima eso quiere decir que no va a sufrir no se va a estresar ¿no? y acá tenemos por ejemplo esta waifu ¿no? que es una deportista este ella fue campeona con una con un con una marca menor pero con entrenamientos específicos especiales desarrolló pues sacó una nueva una nueva un nuevo récord ¿no? sacó cuatro saltó punto cuatro punto cuatro treinta y cinco con pérdida ¿no? ahí tenemos esta waifu Andrea San José este barcelonesa ¿no? ahí tenemos el ejemplo de biología en la en el deporte ¿no? por ejemplo vamos a la biónica ya vamos un poco al campo de la de la nostalgia digamos porque esto es de los noventa no encontré una foto mejor ¿no? al campo de la biónica vamos al campo de la ciencia ficción si sabe si ¿no? vamos a la biónica entonces esta es una serie de los noventa trataba de un científico que estaba incapacitado de los pies ¿no? no podía moverlo una siguiente o algo así entonces él desarrolla un exoesqueleto el cual le permite recuperar recuperar volver a caminar ¿no? este lo llamó mantis ¿no? que es mechanical y aumenta neurotransmitter interceptor system ¿no? o sea sistema de interceptación de neurotransmisores mecánicamente aumentado ¿no? con eso le devolvía el funcionamiento del sistema nervioso que había perdido ¿no? y le daba fuerza sobrehumana agilidad XX ¿no? un héroe ¿no? es una historia de un héroe ¿no? y justamente la biónica busca eso ¿no? crear tecnología capaz de recuperar restablecer o superar los límites humanos ¿no? a través pues de por ejemplo instrumentos mecánicos de hecho ya existen exoesqueletos ahora ¿no? están en fase de prueba todavía ¿no? los exoesqueletos ¿no? y también existen este prótesis inteligentes en algunas personas para los pies ¿no? para que se adapten mejor a caminar a correr ¿no? y a ver una pregunta claro está que todavía está en fase todavía están en fases iniciales ¿no? todavía obviamente en el futuro van a hacerse más este van a hacerse más difundidas ¿no? se van a generar nuevos materiales más baratos con los cuales se va a poder diseñar estos equipos ¿no? cuando se consiga eso ya va a ser más más amplio su uso ¿no? vamos a lo que es ya vamos a ya vimos la ficción ahora vamos a ver la realidad ¿no? el oído biónico en España lo presentó ¿no? en 2017 en la Real Academia Europea de Doctores ¿no? se presentó el oído biónico como un desarrollo de un implante coclear probado con éxito en niños sordos de dos años ¿no? ahí tenemos el implante con un procesador de sonido o un electrodo conectado al nervio y un implante interno ¿no? ahí tenemos entonces ellos llegaron a decir ¿no? ahora si a ti te dieran elegir al nacer quieres ser quieres ser este ciego o quieres ser sordo tú ya podrías decir yo quiero ser sordo porque para ser para la sordera y ahí cura ¿no? eso dijeron estos científicos ¿no? en 2017 ¿no? el oído biónico vamos a ver algo de los biónicos ¿ya? hey parece que el futuro ya está aquí es que un equipo de científicos estadounidenses ha presentado el diseño de una máquina viva creada a partir de células de rana un auténtico hito que abre un montón de posibilidades a lo que conocíamos antes como un automata desde el tratamiento de sistemas contaminados hasta la microcirugía pasando por el campo de la farmacia las posibilidades son muchísimas sin embargo está lejos de convertirse en una realidad con el peculiar nombre del robot el equipo ha diseñado por primera vez un robot hecho a partir de células de la rana Xenopus light con apenas unas cientos de ellas agregadas por supercomputación se obtuvieron varios modelos los más prometedores según los investigadores fueron los candidatos para formar estos biobots que se enfrencian unos de otros por su disposición de las células contractiles y pasivas de esta forma las células contractiles permiten que el biobot se mueva en una dirección o que lo haga en círculos para realizar tareas individualmente o en conjunto de otros biobots por si fuera poco los investigadores han comprobado que estos elementos son bastante resistentes y desaparecen a la semana cuando se destruyen sus células por lo que son 100% biodegradables por el momento las células de estos biobots no se reproducen pero los investigadores estudian si esto sería interesante para su funcionamiento a largo plazo a pesar de la novedad del estudio el equipo tiene en mente un sinfín de utilidades para estos organismos al fin y al cabo los biobots son máquinas pequeñas orgánicas con poca vida y biodegradables pueden realizar tareas a escala mínima con eficacia y encima son relativamente fáciles de programa conociendo su capacidad estos organismos artificiales podrían ser muy útiles en la detección de tumores el despeje de arterias o la administración de fármacos en un futuro aún muy lejano los biobots podrían incluso ayudar en la microcirugía por ejemplo trabajando sobre los tejidos otra de las aplicaciones más prometedoras es en el campo ecológico y es que al ser 100% biodegradables los biobots podrían encargarse de por ejemplo iniciar una masa de agua con microplásticos así como ayudar en las tareas de limpieza de terrenos contaminados con sustancias tóxicas según sus creadores en cualquier caso por el momento solo tenemos el desarrollo de los organismos programables que es de por sí todo un hito en la investigación y es que aunque todavía sea pronto su existencia ya comienza a remover algunas cuestiones como las fronteras entre una entidad viva y un autómata y vosotros ¿qué pensáis? ¿son seres vivos o robots? ¿o son autos? ¿qué aplicaciones podrían tener en el futuro? dejadnos vuestras opiniones en la barra de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo chao hey parece bonito ¿no? el futuro es ahora viejo ¿alguien se acuerda? nadie lo ha visto no te pasa sé que es de una serie pero no sé pero nunca la he visto Malcolm in the middle tienen que ver las buenas Malcolm in the middle será pues de 2004 por ahí buenas buenas a esta serie ahora vamos a hablar de una herramienta importante de la biología y de todas las ciencias en general esta se llama el método científico ¿qué cosa es el método científico? es un conjunto de reglas y procedimientos que permiten que el resultado de un estudio sea válido sea objetivo sea contrastable y reproducir ¿no? y así también sus conocimientos los conocimientos que va a generar también van a hacerlo ¿no? las reglas y principios del método científico buscan minimizar la importancia de la subjetividad del científico en su trabajo ¿no? reforzando de esta manera la validez de los resultados y por ende del conocimiento que se va a obtener ya el método científico se puede dividir en cuatro partes ¿no? cuatro principales ¿no? la observación es decir tú observas un fenómeno de la naturaleza lo observas luego vas a tratar de explicártelo y entonces vas a diseñar una hipótesis ¿no? que va a intentar explicar el fenómeno que tuviste ¿no? vas a diseñar de repente un modelo matemático vas a diseñar de repente un así como hacía este el experimento de la minitierra antigua ¿no? vas a diseñar un sistema ¿no? ¿no? y entonces vas a someter tu hipótesis junto con tus modelos y todo lo demás a un proceso de experimentación ¿no? y en esta experimentación es donde se va a probar ¿no? va a producir obviamente unos resultados ¿no? va a producir unos resultados ¿no? y es ahí una vez que analizas los resultados ¿no? donde vas a demostrar si tú o si tu hipótesis es correcta es falsa o es inadecuada o tal vez es insuficiente ¿no? ¿no? y a partir de eso ya vas a generar una conclusión ¿no? una conclusión a partir de todo eso ¿no? como les dije son cuatro fases principales algunos consideran el análisis de resultados como una fase más ¿no? por eso lo he puesto ahí ¿no? análisis de resultados ¿no? lo consideran también como una fase más lo pueden encontrar también así ¿ya? ¿no? vamos a ver cómo funcionaría esto en un ejemplo real bueno primero vamos a ver esto ya vamos a ver en parte ¿cómo reduce la subjetividad? ¿ya? primero habla de la subjetividad ¿qué es eso? religión ¿qué es eso? ya entonces ¿cómo reduce la subjetividad? por ejemplo utilizando unidades de medida calibradas y bien estandarizadas de modo que vas a reducir el error experimental ¿no? ahí está vas a puedes utilizar ambientes controlados ¿no? con el cual vas a controlar variables por ejemplo el sistema que vimos de la tierra antigua ¿no? ese era un ambiente controlado ellos podían controlar el ingreso de gases podrían controlar la temperatura podrían controlar el tiempo de exposición ¿no? también puedes utilizar sujetos de prueba controlados ¿no? como los conocidos cultivos celulares ¿no? del cual ya conocemos casi todo cómo funcionan entonces lo podemos utilizar por ejemplo y dándoles el virus del COVID para ver cómo reaccionan estas células al ataque del COVID ¿no? y de hecho eso se hizo sí se ha hecho en cultivos celulares en Perú también por si acaso en Perú ¿no? obviamente tiene que haber un componente de honestidad en el procesamiento de datos ¿no? ¿no? en el ejecutante ¿no? en los ejecutantes el ejecutante ¿no? y todo esto y además obviamente hay que eliminar cualquier sesgo sea idéntico prejuicio político religioso ¿no? y de más intereses ajenos a la propia investigación ¿no? por ejemplo acá vemos este investigador ¿no? tiene dos personas al costado ¿no? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿no? hay que eliminar el sesgo ideológico la subjetividad misma es el enemigo de la ciencia ¿no? vivimos en un mundo donde la subjetividad está de moda y de y se quiere hacer cargo de todo ¿no? y sobre todo de las ciencias ¿no? y le ha declarado por ejemplo la guerra de la biología porque justamente la biología estudia los hechos ¿no? los hechos son palmarios la subjetividad no la subjetividad es este no tiene no tiene es inconsistente entonces odian a todas las odian sobre todo a las ciencias que les pueden plantar cara con evidencia ¿no? evidencia real no inventada no manipulada ¿no? estudiamos de varios tipos ¿no? los mismos que hablan del supuesto ¿no? supuestas teorías de sexos ¿no? o también los que hablan de supuestas tierras planas ¿no? para irnos a otros otros campos de la biología ¿no? otros campos perdón de la ciencia ¿no? por ejemplo ¿no? ya tenemos vivimos en un mundo donde la subjetividad ha llegado al nivel de que la gente sea demasiado ofendida ¿no? la gente haya gente que se ofenda por todo ¿no? por un exceso de subjetividad propia ¿no? ahora vamos a ver un ejemplo pues de cómo es el método científico ¿no? en un ejemplo palmario Jenner y la viruela ¿no? acá lo estamos tomando en cuatro fases no se preocupen el análisis de resultados bueno está ahí también caleta entonces Jenner que observó la naturaleza o que observó que evento observó él veía que mientras la gente se moría de viruela humana había un grupo humano de mujeres que se infectaban o no las que trabajan con vacas se infectaban de una viruela se infectaban de viruela de vaquita de la vaca pero no de la humana ¿no? él les daba viruela a la vaca y no les daba humano entonces Jenner pensó y luego comenzó a pensar el lucubro y planteó una hipótesis ¿no? la viruela benigna de la vaquita posiblemente genera un mecanismo protector contra la viruela maligna posiblemente ¿no? un mecanismo que no conozco porque obviamente él no sabía biología molecular no tenía pues un microscopio ¿no? un ultramicroscopio no sabía nada de virus entonces él decide someter su hipótesis a experimentación ¿qué agarra? entonces a una señora lechera que a veces que será contaminada con viruela benigna viruela de la vaca viruela vacuna le das un raspado de sus llagas y se las inocula ¿no? y se las inocula a un niño ¿no? se las inocula ¿no? se las pone al niño entonces el niño se enferma de viruela benigna ¿no? a este proceso se le denomina vacunación pero ahora vamos a contrastar y ahora yo como sé que este niño va a ser va a estar protegido por este hipotético agente protector se lleva a un segundo proceso este proceso se llama variolación la variolación ya existía antes de Jenner ¿no? de hecho era un método algo barbárico por el cual para protegerte de la enfermedad te la inoculaban ¿no? y si te morías perfecto porque si y si no te moría no si te morías piña si no te morías perfecto porque nunca más te iba a dar viruela ¿no? entonces lo que hacen es agarran una mujer que estaba enferma de viruela humana y al niño le inoculan raspado ¿no? de viruela de la señora de la mujer con viruela maligna y entonces el niño va enferma de la viruela maligna y es más Jenner para estar seguro de su resultado al chiquillo lo vuelve a inocular ¿no? después meses después lo vuelve a inocular a ver y demuestran y demuestran que el niño que no solo que la protección es perdurable sino que también no o sea no solo que la protección existe sino que también es perdurable ¿no? y así Jenner consigue desarrollar la vacuna para la viruela que tantos millones de vidas ha salvado en el mundo ¿no? y concluye pues ¿no? la viruela ya puede analizar esos resultados y es que ya también lo combine con análisis de resultados entonces ves la viruela benigna ejerce un mecanismo de protección que evita padecer de la viruela maligna ¿no? esa fue la conclusión ¿no? y gracias a él le debemos todo el camino que conocemos hoy de las vacunas ¿no? el sistema inmunológico y todo eso ¿no? dime Rivera anchante Elizabeth dime Elizabeth ¿elizabeth? uy ya falleció ¿qué fue? y entonces así fue como Jenner ¿no? descubre un avance tan grande para la humanidad ¿no? tantos millones de vidas se han salvado por por la vacunación como tal ¿no? y ya vamos a pasar las teorías de los individuos atenuados de las partículas de los individuos similares ¿no? en este caso este virus era un primo del virus de la de la viruela humana pero te protegía igual ¿no? porque posiblemente tenían los epitopos iguales que atacaban a las mismas células entonces a la venina llegaba y le agarraban cachetadas en cambio la maligna ella iba y te agarraba cachetadas a ti pero ya cuando te pasaba la primera entonces el cuerpo prendía y te llegaba la mala y tú le agarras cachetadas a la mala también ¿no? qué bonito qué bonito dime sí de ahí viene de ahí viene vacuna de ahí viene vacuna de vacuno de vaca de ahí viene de ahí viene la palabra vacuna es exacto en honor a la vaquita porque su virus nos salvó del virus de la del virus de la viruela humana ya vamos mira mira y eso que me he extendido un poco pero faltan 17 minutos ya vamos a hacerles un un sabroso entremez de lo que ya viene de la siguiente clase no estoy seguro quizás está en desarrollo no te podría decir ahora ya no tengo el dato preciso ¿no? peste negra te refieres a la yersinia pestis a yersinia pestis creo que sí hay o es experimental si te refieres a yersinia pestis creo que sí hay ¿no? vamos a hacerle un sabroso entremez a ustedes chicos ¿no? entonces ya ya hablamos entonces de la biología ¿no? de sus ramas del método científico ¿no? de padres ¿no? de los papuchos de la biología ¿no? de algunos ¿no? de algunos de los papuchos de la biología ¿no? pero entonces y el objeto de estudio ¿qué hablamos profesor? ¿qué hablamos del objeto de estudio? ya relax relax entonces ya viene preguntarnos entonces entonces mi objeto de estudio es un ser vivo pero ¿qué es la vida? ¿qué es un ser vivo? bueno definir qué es la vida es un poco hasta filosófico ¿ya? definir qué es la vida al ser vivo o para una forma de explicar el ser vivo es a través de explicar las características de un ser viviente ¿no? ¿qué características puede tener un ser viviente o un ser una entidad X para ser considerado un ser vivo ¿qué características podría tener? si es no el ser viviente ¿no? obviamente ¿no? y la vida también ¿no? por añadidura a la vida o al revés sí ¿cierto? entonces este entonces 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 la vida como tal no se puede definir pero sí se puede establecer características profe dime algunas de esas características son de que deben de tener una organización celular de que tienen que desarrollar unas funciones vitales y de que se tienen que reproducir spoiler spoiler sí es cierto pero profe y el virus ¿cómo se llama? no es considerado un ser vivo ya que no se puede reproducir pero cumple con las demás características no todas no todas él no se reproduce el virus se replica no se replica no se alimenta utiliza la ultraestructura de los seres vivientes está en escala molecular tanto el virus como el prion ¿ya? pero no me spoilees la próxima clase por favor la vida la vida es calidad de vivo no no es quien fue primero no es quien fue primero la vida es calidad o sea calidad es un término lingüístico que calidad de ser vivo o caridad es calidad de no me acuerdo la vida vida y vivo lo podemos considerar sinónimos no es que uno haya sido primero la vida apareció desde coacervado si quieres ¿no? le hice un spoiler sí spoiler galer me spoilearon me spoileas es la primera característica gracias chavo ¿no? ya me faltan la próxima clase ya me faltan catorce minutos a su super bail no sí he corrido un poco yo pensaba que me iba a faltar entonces este vamos a hablar un poquito ¿no? hay características ¿no? que nos permiten definir un ser vivo vivo de un ser no vivo ¿no? ¿por qué te pongo no vivo ¿no? y no muerto inerte porque no, no está muerto no es inerte no es considerado una cosa ¿no? no es una entidad casi inerte no estos compadres por ejemplo los no vivos como el prion y el virus y creo que hay un tercero más pero no me acuerdo creo que hay un tercero más lo leí por ahí en un periódico este son entidades en grado molecular están en grado se quedaron en grado molecular pero tienen características que los que parecieran ¿no? parecieran que quieren imitar a la vida ¿no? se quedaron en camino quizás ¿no? en camino ahí algo pasó ¿no? por ejemplo tenemos a los virus que son son entidades muy complejas no vivas que tienen una importancia enorme en salud por ejemplo acá les presento al virus del COVID ahí está coronita ahí está coronita les lo presento y arriba tenemos tenemos a otra plaga que mató muchos rumiantes a principios de los 2000 ¿no? la fiebre de la vaca locas se produjo por un prion el prion es como una proteína mal hecha que cuando entra en contacto con una proteína normal la zombifica la zombifica y la vuelve igual que él la malogra esta es la actividad pues así se así se entre comillas reproduce esta proteína se replica se duplica se copia zombifica a una proteína buena y este y este prion ataca al cerebro justamente en el sistema nervioso en el cerebro de los de los rumiantes y también llegó a algunos humanos ¿no? y por ejemplo en Canadá en Canadá o en América del Norte ahí este ataca también a los rumiantes silvestres ¿no? no sé si en video busquen alce alce zombie o venado zombie y van a ver a un venado o un alce que está contaminado con el prion ¿no? está todo parece un zombie porque ya le destruyó el cerebro pues esta 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 este prion ¿no? jajajaja algo peor que eso entonces ¿no? la enfermedad la vaca la encefalitis ¿no? animales los animales quedan deserebrados ¿no? y ya simplemente mueren de hambre porque ya no pueden reaccionar a nada ¿no? sí de hecho sí sucedió sí pasó sucedió en el no te digo a inicios del 2000 en los 2000 tantos hubo una plaga de eso en Inglaterra se quemaron millones de cabezas de ganado ¿no? y ocurrió sí ocurrió si comías la carne podías infectarte ¿no? pasó y gracias a Dios no 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 se trasladó todo el mundo ¿no? pero hubo casos aislados ¿no? se detectaron a tiempo se podría llamar zombies de una forma porque obviamente no tienen voluntad ya están deserebrados están deserebrados están como zombies obviamente no van a ir a comerte tu carne ¿no? se mueren de hambre porque simplemente ya nos ya el cuerpo el cuerpo se va a mover hasta que se quede sin energía y se van a morir de inanición de sed o de inanición porque ya el cerebro ya no el cerebro ya no tienen un cerebro funcionante ¿no? o sea solamente tienen el sistema vegetativo ¿no? el sistema vegetativo puede hacer algunas cosas ¿no? y bueno y puede moverse simplemente ya por reflejo pero ya no ya no tiene ya no tiene voluntad para digamos ya no se va a poder trasladar comer y se va a morir de hambre vayan a ir a YouTube y busquen alce zombie venado zombie en Canadá creo que en Canadá Estados Unidos hay varios videos un poquito espeluznantes ¿ya? porque el pobre animal cuando ya está deserebrado comienza a caminar se cae se golpea y se llena de heridas a veces ¿no? y peor da más aspecto de zombie ¿no? y por eso le empiezan a ese zombie ¿no? al pobre animalito ya quedan 10 minutazos super bailables chicos entonces este ya podemos hacer los ejercicios 10 preguntazas y 5 pasojato ¿no? y acá tenemos pues ¿no? el ser vivo ¿no? tanto desde la forma bacteriana hasta la forma más perfecta de la creación ¿no? ¿no? la mujer la forma más perfecta le dio todo eso doctor una sonrisa puede desbaratar a un varón ¿no? al hombre más fuerte lo puede desbaratar a una sonrisa de una mujer la mujer somos complementarios no somos superior a uno del otro somos complementarios ¿ya? la mujer para mí es lo más perfecto que trae el ser la perfecta de la creación es la mujer más para mí ¿no? y eso no tiene nada de feminismo ¿no? y profes ya entonces chicos ya podemos hacer los ejercicios también fáciles también fáciles y ya les dito las claves faltando dos minutos ¿no? el zorro si se acuerdan este es el zorro de los noventa no sé si habrán visto esa serie ¿sabes quién es la waifu? es posible si comes la carne de un ciervo infectado porque los ciervos también se comen ¿no? van cazadores los cazan y se lo comen es posible si se come carne de ciervo infectado sí te puede contar claro que el humano no hay forma de que lo transmita todavía ¿no? de humano humano tendrías que comerte el otro humano o no sé ahí sí es un tema ya es un tema porque lo que hacían pues este en Inglaterra era que a las vacas muertas las creo que las quemaban o las resecaban las batían las licuaban y hacían comida para vacas con vacas muertas y ahí le metían y en ese 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 procedimiento el prión se conservaba ¿no? se destruía y la vaca se comían la carne de la vaca muerta con por 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 la vaca loca por el por el prión y esas vacas se contagiaron y así y así así es como se contagió millones de cabases de ganado en Inglaterra en Europa ya así pasó continuará 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 nos vemos en la próxima clase cuídese mucho profesor todavía no me estoy yendo me voy a las seis chicos gracias totales gracias por su gracias por su atención 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 no la enfermedad se llama encefalitis el congiforme el ciervo zombi solo es un título que le ponen en un video de youtube por lo mismo que es vendedor ¿no? sí fregados ya nos fregamos la selección perdón sí está bien bien muy bien jugado buen dato sí hechos hechos sí al sanitarismo dile no haga ejercicios con la waifu y luego vete a jugar con la padula ay cada día va a ser siempre para Sofía Sosa dime Sofía dime Sofía 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 levantarse la mano bueno ya chico ¿qué hora es? ¿qué hora es? me divierto me divierto bastante enseñando academia no se recordaba mis días de academia faltan seis minutazos federación ¿fuegas en la federación de fútbol o de de básquet dime Sofía Sosa al sanitarismo dile no chico al sanitarismo díganle no dos años sentados chicos ah algo algo por ahí algún libro que te recomiende buen punto buen punto buen punto la próxima clase te lo puedo decir de biología porque a ver hay buenos libros pero en la próxima clase te puedo recomendar libros te puedo traer mi ah perfecto buen si la próxima clase Sofía la próxima clase te puedo traer un catálogo de libros de biología enciclopedia bueno en la enciclopedia viene matemática el lexus el lexus en ese tiempo lo usando para completar el documento claro que si si quieres hazlo todo son 15 preguntas ¿no? si bien Sofía ya la próxima clase les traigo una lista de libros ya si quieren si pero pueden en internet miren internet ahora ustedes tienen internet que es la una enciclopedia pero en el celular ¿no? ustedes solo pongan una palabra que quieren buscar ahí la ponen y la van a encontrar les va a salir desde wikipedia hasta una una hasta una publicación muy formal ¿no? ahorita recomendarles libros está bien pero en google pueden encontrar información muy buena muy buenísima la para que ya especial ustedes tienen esa yo no tuve esa ventana está todo en el en el en el cuestionario hay 10 preguntas para ahorita y 5 para tu casa para que te autoevalúes ¿no? claro esta tareita ¿no? fácil está tan fácil ¿cuántos pies tienen mil pies ¿no? así ¿cuántos pies tienen mil pies? cosas así ¿cuántos pies hermana una biología así cerramos dos porque dos miren que son preguntas inéditas no le he puesto copyright en dos minutazos les paso las claves ¿no? 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 ya comenzamos a dar las claves falta dos menos de dos casi dos minutos nos van a faltar ya ahora sí vamos a ver la uno la uno a ver qué me dicen ¿uno? seres vivos la primera la es la B la B los seres vivos y fáctica la B sí correctamente dos dos nos es la 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 T ¿cómo va a ser la? no la biología es una ciencia empírica o fáctica porque su fin es comprender los hechos y utiliza herramientas de como herramientas ya sé por qué está mal ya la experimentación está igualito como el cuadro que les dije está igualito el cuadro que les dije sí sí era la B era la B sí me tocaba ah pero con trampa pues no le puse fáctica le puse empírica no la no la B porque fáctica y empírica son sinónimos y ahí se lo puse entre paréntesis todavía fáctica paréntesis empírica cayeron el padre de la biología y al atrás ¿quién es? eh ¿quién es? Mendel no Mendel es el padre de la genética ah ya sé es Pasteur es el es el el DC el DC no es un DC no la B Aristóteles Zoología Sistema de Clasificación Aristóteles Zoología Sistema de Clasificación de Reino Animal sí es la B ¿no? la 4 esa 4 estaba escrita también a lo de Pasteur ya se le dije la clave la 4 la C la C la 4 se me escapó la respuesta la 5 a ver a ver la 5 a ver chicos la 5 bien está fácil es la C creo ya hay más nadie más nadie se atreve ya sí es la C correcto te ganaste tu pack de la chica de la última de la última de la última diapositiva la 6 uy ahí me faltó una opción más ahí se me voló pero ya la 6 tiene que haber esa esa es actual bueno 2020 pero es actual la B no ¿a quién más dice? la D D D sí no el estudio es la B es la B es la B porque ya están probando en fase 3 ya están experimentando su hipótesis o su modelo su modelo en este caso es la vacuna ven es la profe dime ¿usted tiene un perrito? no no sé quién es ni idea somos 73 personas de verdad no sé yo no tengo pero es la primera vez que veo tanta gente wow soy famoso 7 esa es fácil la B dale sí 8 a 8 C era la 7 era la 7 la 7 la B la 8 la 8 podía emerger de objeto inanimado generación espontánea claro esa es 9 su experimento refutó la teoría de la generación espontánea ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? la moca la moca está bien ready le metí una cachetada pero le hubiera puesto ahí de repente se acordaban el padre de la paleontología a ver quién es ahí tiene a ver el que me dijo faltan papás a ver ¿cuál? cubier sí correcto y en Sonora hay un tucana el tucán de cubier que es peruano también lo pueden encontrar en la selva peruviana ahora sí la tarea ya o quieren hacer la tarea conmigo o no ¿quién se manda? teofrasto es a como esa biogeografía facilísimo también le dediqué un par de minutos a ella teofrasto teofrasto es a a ver me dicen la respuesta teofrasto es a B botánica como Humboldt esa biogeografía está bien Duque la B en los andes peruanos un botánico está haciendo notaciones sobre las condiciones de densidad poblacional dividiendo la altura de tres especies del género senesio cada 100 metros de altitud esto corresponde a la fase del método científico de ¿de qué? ¿de qué? ¿leidy? experimentación análisis de resultados observación observación observando recién va a observar recién ya cuando llegue al no va a ejecutar después no sé él está observando todavía la naturaleza porque él todavía no conoce cómo es esa cosa está describiendo el fenómeno cuando tú describes el fenómeno a veces necesitas herramientas para poder medirlo ponderarlo ¿no? generar una data formal ¿no? eso a veces se confunde con la experimentación pero no en este caso es que él quiere ver la realidad quiere que va a analizar va a analizar recién ese evento ¿no? ese evento que es la distribución del género senesio en los andes peruanos ¿no? y a partir de eso recién va a generar una una hipótesis ¿no? va a decir que los senesios de tal especie tal pueden por se distribuyen en altitudes de tal no tanto por razones de ABC digamos ¿no? carencia de alguna de algún tipo de tipo de clorofila que impide crecer a más altura captar más radiación cosas así tienen ¿no? acción del viento cosas así tres el establecimiento de calendarios de pesca diseño de biobots control de plagas y mejoramiento de ganado corresponden a aplicaciones de la biología ahí está ya la cuatro esa sí ya a ver les creo a ver ¿quién se manda? la A no la pifiaste en la última el juego de palabras tengan que tener cuidado chicos con el juego de palabras a la hora que responden el examen ¿ya? porque les hacen una les hacen esa jugadita mira esta es la segunda sí correcto Eduardo correcto Wilber miren como con una pequeña jugadita les pegaron toda la pregunta y esta es la segunda la otra fue arriba también con el padre de la biología sí ¿no? es a ver miren una sola una les cambian nomás una palabrita y miren ¿no? como un momento de un momento de que se les pasó y ya perdieron una pregunta sí así es el examen de admisión chicos en mis tiempos también era con puntos en contra creo que 0.25 en contra qué basura ya la última ¿no chicos? la última los he hecho con amor a estas preguntas ayer me he quedado pensando rompiéndome la cabeza para hacer esas preguntas la es un proceso térmico que es realizado en líquidos generalmente alimentos con la intención de reducir la presencia de agentes que pueden contener que puedan contener punto debido a las altas temperaturas 80 celsius la gran mayoría de dichos agentes mueren respuesta respuesta ya hay una cuatro la cinco milagros la cinco milagros la cinco todavía les espoilé la respuesta hace rato cuando hablamos de él tiene el nombre ¿de quién? de la C sí la cinco de la C pasteurización y patógenos ¿no? esa es otra de las razones de por qué pasteur es tan importante ¿no? porque la pasteurización hasta ahora o las tecnologías derivadas ¿no? para esterilizar productos alimenticios mucho mucho le deben agradecer la pasteurización ¿no? por eso pasteur es muy 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 importante en la historia de la ciencia ¿no? pasteur tiene un montón de un montón de de sus estudios tienen un montón de aplicaciones en la actualidad aún por eso se le reconoce dime disculpa podría volver repite las cinco por favor pasteurización es la pasteurización ¿qué es la pregunta cuatro? la cuatro la C ok sí ¿ya chicos? esas preguntas como la cuatro ustedes deben acostumbrarse chicos ¿no? y eso que hay peores que pucha este contexto más largo ¿no? estas son estas ni siquiera llegan a todavía creo que deco son algunas ya pero no son todas ¿no? y en el examen ya les toman tipo deco ¿no? ya pues pero tienen que acostumbrarse para que este no los agarren a la hora del examen chicos que no los agarren ¿no? cuando tengan su facultad acuérdense de acuérdense del profesor que les aunque se les hizo ganar que ¿cuántos puntos son de biología? 100 puntos en mis tiempos creo que era 2 2 por 4 8 10 puntos creo que en mi tiempo 10 puntos más de biología lo demás era matemática RN RB empezando de nuevo no sé no sé la verdad yo ya les enseñé la clase 4 ¿no? no sé ¿les voy a repetir la clase 4? si yo todavía les he puesto diapositivas nuevas no sé de verdad no sé por qué ah sí ya sé por qué sacaron notas bajas Nicole dice que sacaron notas bajas en biología supongo que en biología ¿no? supongo pero yo recién le hice una clase sí ya me voy gracias ya chicos ahora sí ya me voy ya con Gustavo tanto gusto que me quedé mucho profesor tanto gusto que me quedé 8 minutos más ya descuélvame Gema ya me retiro bye chao Marco hola clase profe nos vemos la próxima chao profe cuídese cuídese chao chao tengo un problema siempre con el botón